Decidiendo entre esas clases con cuál asaltar de nuevo la arena y la cabeza de los enemigos y parece que ya lo tienen claro. Parece que en los vientos alguien susurra que va a haber un duelo mágico traspasando el umbral y la versión femenina contra la masculina. La luz será mi camino. La luz se tiene que abrir paso para que podamos ver una victoria porque realmente no está demasiado complicado, pero vamos a escuchar a los múligas. Me encanta. Con veas. Con veas. Con los osetes que han ganado, va. Con el hueso, ese tipo de cosas. Shaman, Shaman con devolves. Shaman con devolves. Yo que no esté gana. Vale. Planteable. A ver, igual que darse un dragón... La poción de locura, ¿para qué? La poción de locura posee una clínica mientras saca tu nuevo de cartas. Casi nunca la matas. Sí, yo creo que se va de vagón. Por si acaso nos pasa como antes, que robamos alguna vez. A ver, ya está perfecto, ¿ves? Esta es la curva. Dependerá de si saca ella, ¿no? No, porque saca ella yo creo que hay que tirar a Zaku. Sí, porque robamos nosotros también. Claro. Una buena mano porque han dicho algo de Vamo, no sé qué, así que tiene que tirar algo al cente. Si es speedful... No, no es speedful. Vale, tío, que le digas. Puede ser speedful, ¿eh? No, no que sea a Zaku, ¿vale? Tienes que subir también. No, hay que tirarla. Yo creo que hay que tirarla. Aunque robe uno, aunque robe el otro. Aquí robamos, por lo menos, los dos, ¿no? Eso pasa muchas veces en España, ¿no? Robamos todos y no decimos nada, ya está. Pero aquí... Spain de Reta. Spain de Reta. Y a tocar las castañelas. Los universitarios son el reflejo del presente de la sociedad. Ahí está, historiadora que quiere buscar en el pasado para encontrar respuestas para el futuro. Ahí está. Operativo Draconido que entra. Para ese turno 5 tiene la moneda, puede hacer que entre un poquito antes. Y aquí ganamos a valor, aquí ganamos por... Me encanta, me encanta. La adivinará o no la adivinará. Tres selecciones posibles de silencio, la poción y la clériga. Lo tiene claro que la clériga ha aparecido, pero dudará. No dudó, se la rellevó y tiene una de backup para seguir robando cartas. La copia de seguridad de la clériga, ¿no? Eso le diríamos los informáticos. Y te iba a decir, en este matchup ganas a valor. Y ese operativo Draconido es valor en vena, ¿eh? Valor inyectado. Así que vamos a escuchar qué nos tienen que decir los vikings, porque son los que tienen que plantear, desde mi punto de vista, cómo remontar esto, porque ellos no lo saben, pero están por detrás. ¡Vamos! Nos ha entrado la locura y... Y somos monazaku. Así que, por eso te digo que... Pero bueno, no sé. Yo creo que antes él ha combado muy bien, eso de vino en 3-2. Subirle la vida y demás, ¿sabes? Ahora, como no le entre el hechizo de uno, va a sufrir. Eso que te digo, necesitamos limpiar mesa, necesitamos controlar mesa muchísimo, ¿sabes? Nuestro turno a 4 ahora, ¿qué opináis? Si no entra nada relevante... Si él pasa uno que tiene pinta, lo tenemos genial. Pero voy a hacer la clériga, pones la clériga y curas... Si no, no se hizo su brutal. Vamos. Aquí, a ver... Ahora. Pones la otra. 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 Vale. Lo tenía claro. Han combado muy bien, han ciclado muy bien, pero ahora son ellos los que dobles cartas entran y que también han apreciado, han apreciado, digo yo, han utilizado gracias a ese Luminarraíz. El Luminarraíz es buenísimo en prácticamente todos los emparejamientos espejo por el hecho de que te da cartas de tu clase. Ya lo veíamos en ese Razakus, Razakus que ya no está entre nosotros, que ya murió, que se fue, porque Raza fue nerfeado. Yo lo tenía adorado. Madre mía, cómo he puesto. Ahora mismo soy millonario. Está razando, ¿no? A ver si vuelve. Uf, ahora mismo tengo más polvos que un universitario con suerte. Ahí está, recuerdo la comida. Que entra a la mesa por parte de Juan Pájaro. ¿Qué entra? Es que Juan Pájaro, Juan Pájaro. El pájaro disponible a volar. El que maneja las riendas de viking. El vikingo al mando, el vikingo jefe. Sombras, sacerdote, fuego interno. Ahora hablando de pájaros, me acuerdo del lorete del capitán. Que ha un piratita. Qué bien vendría ahora. Oye, buen lorete, eh. El lorete. El pajarete, Juan. Juan el loro. Juan zorro, que sabemos que por las noches, Juan, no duermes, Juan. Sabemos, ahí está. De momento tienes que escoger esta lección que parece un poquito complicada. Se os está pensando. El fuego interno realmente, si no lo coge es porque su baraja no es una baraja de combo. Se lo va a quedar. Pero realmente vemos que con esa invocadora crepuscular va a buscar otro tipo de cosas. Y me gustaría saber qué piensan los osetes. Vamos a ver qué piensan y qué... Los vikingos. Vamos con los osos. Que tiene unos osetes. Perfecto. ¿Cuántas? Es que no somos calificios. Historiadora. Es que no nos gustan cartas suyas. Pero yo creo que la historiadora no es mala, ¿no? Porque... Y aquí una a la muerte... O sea, porque yo creo que esto va a llegar a la fatiga, ¿no? Como te ha pasado a ti antes. Intercambia el ataque. Si tiene un bicho de 8 de vida, lo pillas, duplica, duplica, ganas. Porque él no tiene duplicar, no tenemos prisa. ¿Estos tienen... ¿Tienen oradores? No. No. Pero tiene, por ejemplo, la 4-4 que te caga un bicho que a lo mejor sale el megasauros 7-14, ¿sabes? Si. Si los 7-14 entonces lo pillas y duplica una vez ha ganado. Esa, ¿sabes? El 2-4. De hecho, si ahora mismo pillamos ese estilo, hay que meter un bicho tocho de la hostia porque no tiene silencios. Claro. Ah, espera, espera. Sí, sí. Llevan el 5-5. Llevan el 5-5, sí. Solo algunos. Pero bueno, si llevan el 5-5, te lo silencias, sigue siendo el 5-6. Si le metemos de 16, le dejamos ya tiritando. Claro, claro. Esto es lo mismo de antes. Hay que meter un bicho de la... ¡Piii! Decía, ¿no? Y hay que meterlo. Hay que hacerlo gigante y eso hace locura y lo protege con el del Alquitrán. Como me decían, dice, nosotros... No sé si era en plan jocoso y demás, si roba bien o mal, pero nosotros no somos kaisercillos. No somos kaisercillos. Yo también puedo afirmar que no soy kaisercillos, pero muchas veces me gustaría serlo porque aquí el talento tiene este chaval para jugar a esto de las cartas que hoy se le da el juego a kaisercillos. Y le hemos pillado a Medes en el comentario, ¿no? No sabemos si lo decía porque no son buenillos o por qué. Homenaje aquí a Jacobo que me ha acompañado antes. Fiel escudero. Le esperamos todos los viernes para comentar el mejor Hearthstone universitario y otro descubrir. Esta vez la historiadora que nos tiene que traer otro dragón. Esto puede ser eterno. El ciclo de nunca terminar agente secreto en el terreno, pero lo que hace es silenciar la disipación en masa trayendo a sí o tras de sí una carta. Esa carta, ese draco que llega duplicar la salud y el combo puede servir. Oye, oye, oye. Pero esto sí que es combo. Esto sí que es combo. ¿Qué saldrá de ese coste 10? Digo yo un Jocsaron para darme la bienvenida. Ares, por favor, ahí está. ¡Yo! Pero al revés. Pablo, te equivocaste de Dios. Me equivoqué de Dios, pero ¿cuánto? Te equivocaste de Dios como la gente. Ahí está la gente que... Yo la verdad que no me equivoco nunca de Dios. Porque yo soy mi propio templo, mi Dios y mi cielo. Exacto. Qué bonito. Mi cuerpo es mi templo y mi mente es mi espíritu. Ahí es donde tengo que ir a buscar las respuestas porque somos poderosos. Nosotros mismos no necesitamos a nadie. Ahí está. Como lo es el equipo de los osos que tienen que buscar respuestas para encontrar a este Jocsaron. Ya te han dicho que juega al rival. Te han dicho que es este... A mí me gusta llamar sacerdote XXL. Lo digo siempre, lo decía... Y me llamas XXL. Al druida XXL, que es el druida Big Druid. Porque es gigante, ¿no? Porque lleva costes altos. Porque es que nos dimos cuenta cuando casteábamos Liga Ragnaros que no teníamos una traducción exacta para Big Druid, para Big Sacerd, para Big Mage. No hay una traducción exacta para ese Big. Y yo le llamé en vez de grande XXL. XXL. ¿Te parece? Se podría llamar sacertao. No, no. No, no. Es que realmente quieres palpar la grandeza. Yo diría una muy sucia, pero ya casi son las horas. Socerdote, ¿no? Socerdote. ¡Buah! Porque es un cerdote. Cuando saca a esos bichos dices, chico... Pero que no te... Es que al turno 6, al turno 6, saca bestias pardas, Alex. Pero se puede ser cerdote sin tener realmente... ¡Soooooo! Algo grande. Mira a Torbe. Vamos a escuchar a algún equipo. Vamos a escuchar directamente a Vikings. A ver qué nos tienen que contar. Vamos. Vamos a salir. Salcarlo. Vamos a salir. Y Sar. Vale. Sar, y Sar. Es que... Porque es muchísima mesa a la vez. La única posibilidad era pensarse y también. Entonces... Vamos con todo. Vamos con todo. Claro. Hay mil con todo. Venga. Tened en cuenta que el pitbull tiene mucho hechizo. Este es de puta madre porque... Sí, sí. No nos iba a... No nos iba a hacer... ¿Sabes? Me pasa que... Hay que ir con todo. Esa es la frase. Hay que ir con todo directamente a por ello y eso por van. A eso van. Con todo. Con Isar, como no. En tu vida universitaria es el resumen. Es que tienes un Isar. Es que realmente estamos aquí adorando a los diosos antiguos. ¿Dónde está la igualdad? Que yo la vea. Me quieren dar... Está el piromántico, pero... Ah, no. Tampoco está el piromántico. Sí, está el piromántico, pero no la igualdad. Nos falta el paladín también. Pero le da igualdad porque lo utiliza con el piromántico, con la palabra de poder el escudo, limpiando por lo menos al que está en un museo expuesto porque él siempre roba armas y así desaparece. Robando su salud y de nuevo el que va a robar otra carta va a ser la universidad. Me gustaría tener un cuaderno como es en la universidad, que coges el cuaderno, miras, oye, qué dragón quiero hoy, qué dragón me gusta. Me gusta el rompeocasos porque limpia todo y Isar te queda con vida. Va a seguir trayendo cosas y Isar, que es ese amigo que te va trayendo cada vez más amigos acoplados. No le quieres tener en el grupo porque realmente... Horrocrusto. Horrocrusto. Horrocausto, diría yo. Horrocausto, sí, la verdad que sí. Es un horror, además. ¡Uy, la invocadora! ¡Pit que se nada ahí, ya sabes! ¡Ja, ja, ja! Ha sido una liupe. Ha entrado en el aire y le ha dicho tómalo. ¡El bufo! Ahí está la historiadora que entra. Le da un rompeocasos. ¡Uy, uy, uy, uy! Que por lo menos se lleva las bestias pardas, las más peligrosas, chiqui. Se las lleva. Se las lleva por lo menos. Es Isar, el problemático Isar. Lo demás son dragones, pero le da igual. Aquí no hace distinción. No lo hace, Alex. Es como yo, que apostaba en contra de Castilla-La Mancha. Siendo castellano manchego, porque me quedaba con Mega. Tiraba más la amistad que la tierra. ¿Y ahora qué haces? ¿Por qué este tío está durbiendo? Pues no sé a quién rezar, pero fíjate las caritas que tienen aquí los chicos de Bears, que están todos juntos. Parece que están en un parking, ¿eh? Me gusta el... Mira, fíjate en el fondo de la cámara de Bears. Estarán jugando en un parking. Tendrá aquí, Juancho, una base operativa. Vamos a ver, ¿no? Qué piensan, porque combazo tienen, para bajar tres vidas. Combo tienen, pero les puede caer una buena. El... El 2-4. Sí, sí. Eh... Un plazo de perder. Podemos, hombre, podemos... Se quitaría... No tiene por qué ser malo, ¿verdad? O el Hunter y... Me hago controles un poco así porque tienen cosas con mucha vida. Sacamos el Hunter y vamos jugando con los... Y vamos jugando con los culos. Sí, son muy duros. Es muy arriesgado, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno. Es arriesgado. Paladín Control es una locura. Sí, es algo. Bueno, tenemos las igualdades, pero es que tienen muchas mierdas. Tienen cosas muy grandes. Es muy arriesgado. Es una locura. El mastodonte gigante a la muerte. Sí, señor. Yo lo cogería. A mí me daban todos los dragones volando. Quiero acción, quiero guerra. Y si no hay un Yoxaron, me conformo con a la muerte. El venido, el renacido, el historiador, el que trae la corrupción, pero el que, ojito, que como no trae, como no intercambie, así lo ha hecho. Te ponían en un apuro, ¿eh? Es que realmente ese a la muerte es un problema. Lo es. Si lo dejas, te tala. Y lo único que podrías hacer sería silenciarlo y luego matarlo. Pero vemos que no tiene opciones. Que sí, tiene muchas cartas del combo, pero no tiene manera de pegar. No tiene esa carta que tanto nos gusta, que es el caballero que carga, el caballero de Mentor Menta. Como podéis cargar vosotros. El príncipe. Como podéis cargar a vuestra cuenta saldo de Battle.net. Porque hoy, después, al terminar el streaming, todos los que nos hayas dado follow en el día de hoy y además, ya también se me ha olvidado voy a la misma. Estéis en el canal durante el streaming de hoy, todos los viewers que han estado, elegiremos al terminar el streaming a cinco ganadores. Cinco tarjetas de saldo Battle.net. Ya sabéis que podéis ser un poquito más ricos. Un poquito más ricos. Un poquito más ricos. Como podemos serlo nosotros, enriqueciendo este streaming, escuchando a los señores. Uy, hemos tenido aquí un... Se nos han ido un poquito los logos de los equipos. No es Mega. Mega no ha vuelto. Echamos de menos a Mega. Vamos a ver qué están pensando, porque ese turno eterno yo quiero escucharlo. Vamos a escuchar, sí. Ah, bueno, sí, eso sí. Sí, eso sí. Al 5-1, ¿no? Sí. Daño. Sí, sí, está bien. Sí. Y a unas malas podemos hacer este turno, lo de ponerle el 2 aquí. Bueno. Si acaso. Hay que sacarse la poción de locura. Ya está. En la zona inicial, nosotros, no le vale ya la de daño, no la tiene. No tenemos ningún down. No tenemos nada en principio que no le valga, así que no... Pues regresamos por la poción de locura y creo que la poción de locura ganamos, ¿no? Porque serían 12-24. Joder, yo es 48. Sí, sí, sí. A no ser que... Ya, solo tienen una carta nuestra, ¿no? Entonces no pueden hacerlo. No pueden, no, no. Ah, no, sí, sí. Puedo haber sacado esta, porque tenemos... Esta es una de sombras, creo. Sí, no, pero da igual, que solo tienen una carta nuestra, entonces necesitan duplicarle la vida y... A ver... 5-10... Esto es más 2. Más 2. Sí. No, no has dicho antes que no queríamos curar. Hombre. Pero... Ya es que estamos... Más en cara, ¿no? ¿Karan? No, no podemos hacerlo. ¿Pero lo limpiamos? No podemos hacer... Bueno, sí, podríamos... Porque tiene... Es que en realidad quedamos, ¿eh? Imagino que no haces toda la jugada de la... Agastón fue interno. Vea la cara. Vea la cara. Y curate a ti mismo. Es la jugada ganadora. Y volvemos a lo mismo. Si nos hacen lo otro, van fuera. Realmente, es decir, no nos pueden ni siquiera hacer 24 de daño. Aunque nos probase, nos probase... Y nos duplicase la vida de la... Por ejemplo, o que el 5-6 le duplicase la vida dos veces, se queda 24. Necesita muchísimas cartas. Un momento. No tienen. Está robando por eso. Está robando o está buscando. Y ya con... Tanto con A la Muerte como con el 8-6. Eso duele. Perdona. Lo tenía clarísimo. Están talando. Están talando y están cortando. Ojito, que ha venido el talador. ¿Lo oís? Y alguien ha explotado porque los que han dicho que esto se acaba son los de Beards porque Viking cierra esto con un combazo, con el mejor a la muerte de su promoción. Se re deja. Se re deja. Le giraban el ataque pero ha dicho no, no, no. Este ataque es mío. Lo recupero. 48 de daños que le pega directamente en la cabeza. Y esto que es partida para los señores de los vikingos. Los vikingos que ponen el empate y volvemos con la tendencia de la partida anterior. Abre uno ganando. Terremonto con el counter. 1-1, eh. Fíjate cómo se han tenido que ver porque han tenido que sacar el sacerdote. Cierto era que no era un miror, no era un 50-50. Tenían algo de ventaja en ese tipo de partida por la presión que podían hacer con la invocadora. Que no se asuste la gente. Si oye ruidos de fondo es Jacobo talando en el ladder. Sí, sí, sí. Sabemos que hoy el ladder no ha ido muy bien. En Europa está que parece que no tranquea, no arranca, no pasa del rango 8 pero está, nos informan las fuentes y el sonido está talando. Está talando y... Está talando lo duro. Ha descubierto que el chamán funciona y ha ido directamente pero le ha dicho mira, voy a coger el chamán voy a empezar a trepar sin ningún tipo de vergüenza y ahí está el señor taladrando el meta. Aquí tenéis nuestras conferencias la Terra, la Air, por supuesto, la Agua y la Ignis. Y las finalísimas qué bonitas fueron y Elros, campeonísimo por cierto del último tabergir organizado aquí. ¿Sabes lo que faltaron en las finales? Falte yo. El lunes dame fuerza eso quiere decir que ya estamos en la partida. Quiero verlo ya. Asaltemos el campo de juego y ahí está. Y momento de ver lo más importante. El momento de los... Del lunes. Que nos cuenten. Ay mierda, el cuervo no nos roba, coño. ¿Por qué? No, no nos roba. Bueno, cheque. No, no nos robas. Ah, claro. Yo creo que tenga alguna cosa de valor. Nada, hay que robar. Areas, es buenísimo. Procreas sí o sí. Prácticamente, porque no, el silencio no se llevará. No ha echado antes silencio. No ha tirado. Pero bueno, quizás hemos pecado por no tirar el bicho tocho a tocho al principio cuando no podíamos. Tirar silencio no nos jodía muchísimo. Pero si no, es que no está bueno. Ya, si, en verdad, lo que hemos hecho bien en el primero, tendríamos que haber pensado que si habían daneado brujo, probablemente no llevase el silencio. Pero si esa baraja, en verdad, el silencio, es que sí que lo he visto. No hay una baraja. Ya, ya. Bueno, eh... Yo creo que lo tenemos que tirar. Lo que tiramos. Sí, porque ahora va. Vale. El delimado. Es Javier. Bueno, yo me quedo un poco más tranquilo. bien. Bueno, efectivamente, es que lo hacemos con... A ver, moneda trepada. Moneda, yo creo que sería que hacer el recurso, tío. Pero es que ya no necesitamos la moneda para el machizo. Es que tenemos, tenemos, de estas maneras, tenemos curvas. Es que el 2-2, el 2-2 no... Me explico. Es que sacamos esto y podemos sacar la siguiente. Podemos sacar la siguiente. Inclusive, luego ya protege para sacar la misma posible. ¿Vale? Pues a pesar de que se sacara el dicho. No, claro, ahora podemos sacar aquí y podemos sacar esto. ¿Vale? A ver si podemos una buena iniciativa. Lo que pasa es que lo único que tiene que hacer el Aorla es no atacar para conservar. Ahí está. Vamos a ver, con sempre. Vamos a ver, el tema suyo que pille... Seguid dándole vueltas. Lugas y debate. Me encanta, me encantan los debates que se generan. Y el sonido de fondo que nos acompaña. Qué bonito para hacer esta velada. Esto es símbolo de sangre, símbolo de cortar, de rajar, de talar, de atracar y todos los irónimos que existan de cortar la cabezada le digo. Yo tengo una lista en Spotify que se llama Sonidos de obra que me ayuda a concentrarme cuando estoy estudiando. A mí me pasa lo mismo. Un poquito de taladro, un poquito de... El golpe martillo, típico martillo cuando estás en un tema para que se memorice en la neurona, ¿verdad? Sí, ese típico vecino manitas que no le ves haciendo nada. Y yo, oráculo, que le da un tirano arcano. Este tirano que puede hacer sus veces y ahí está de momento Vikings aguantando como pueden. Tiene bears que limpiar la mesa, tiene manera de hacerlo a la vuelta. Bueno, puede jugar al tirano arcano, puede seguir protegiéndose, no tiene ningún tipo de presa, es un mago control, es un mago XXL, como decíamos. Luego veremos a Alain, además lleva al extracto, así que, mazo, que puede aguantar muy bien y me gustaría saber cómo plantean estos Vikings, porque les hemos escuchado antes un poquito, pero este turno parece complicado en cuanto a elección de recursos. Pero es que lo que digo es que... Yo no limpiaría, yo no limpiaría a cierro. Lo que digo es que si tradeamos con el 3-4-2-2 y se bufa, es muy poco probable que tenga, que roben lo suficiente para, o sea, le tendría que salir. Si lo busco, por ejemplo, una vez, pero es contando que lo busco una vez. Es que no puede limpiar la mesa fácil. Tira la doble 2-2 de la mano. A ver, si hay que hacerlo. Hay que meter muchísima presión ahora mismo. Hay que atacar. Sí. A ver, él si empieza a gastar recursos, él ahora mismo no tiene muchas cartas, ¿vale? Entonces, si empieza a gastar recursos... Mira, hemos hecho bien porque el 3-8 ni siquiera se ha bufado. Si se hubiese bufado una vez, pues era considerable porque necesitaba la de 5 de monaje, sacaron por la... Lo bueno es que se hace una... que da este dañado, ¿vale? Podemos sacar y robar. Sí, que yo creo que es buena jugada tirar esta... Es que ya vamos a intentar... ¿Eh? Sí. Espera, espera, a ver si le sale 4-1. Otro Tarkir, pero bueno. Bueno, es otro bicho. Sí. Esto yo creo que no hay manera de que se nos vaya mucho de las manos, ¿no? De momento, Necrish. Ahora meterás 5-6 él. Nosotros, de la momentica, dejaremos todo el príncipe. Y los turnos van, los turnos vienen. El mago apareció, la ratita también. Esos alquitranes protegiendo y las dos gemelas, ya vemos que están ahí en 3-3. Qué bonito. Sí, las dos señoras ascendientes sombrías que quieren ascender a todos los hermos mucho y se han dado el bufo entre ellas, ¿eh? Bonito también. Se quieren. Son gemelas, se quieren. Ya sabemos que hay veces que los hermanos no congenian bien, hay veces que hay mal rollo. Luego, al final, en el futuro, siempre se acaban llevando bien. El hermano es algo que siempre vas a tener ahí, un hermano a toda la vida. Es para toda la vida. Hay algunos separados al nacer, pero unidos siempre por ese amor, por el vínculo de la sangre. No lo compartes, pero compartes el núcleo. El vínculo de la sangre. Estoy ya viendo Fullmetal Alchemist y cómo se llevan. Ya me lo has dicho antes. Yo recomiendo que si no habéis visto que tú la has visto en una tongada como yo, ¡Altered! ¡Uf, Carbon! ¿La acabaste? No, me falta un capítulo. Así que no es spoilerino. Llévame a escucharnos o te spoileo. De hecho, te voy a spoilear cuando estamos creando los equipos. Vale, vale, vale. Vamos a escuchar a los osetes, que les veo fuertes. Vamos a por los osos, no nos lo podemos perder. Vaya trampa. A ver. Toda talada llega a su fin. Después de la tormenta siempre llega a la cara. Qué bonito. Siempre llega el árbol que sube termina cayendo. Claro. Porque crece mucho. El árbol que crece. Y si no, como decían ellos, esperaremos a la vuelta. A la vuelta no puede esperar que saldrá el control mental. Eso estaba clarísimo. Pero, ¿qué será? Ahora yo. Faltaría solo él. Y Sar en Zot apareció. ¡Aparece él! Ostras, que no me digas qué tiene. Yo sé cómo se llama. Vale, Sergio. Claro, pero no se merece. Tiene que empezar por P. Ese nombre. Porque mira qué forma tiene. Sí, sí, sí. Cabeza grande. El fogonazo sí que es grande. ¿Qué hace? Desaparecer la mesa. Casi, casi. Pero puede hacerlo. Hay resiliencia. Porque ese bicho 7-14. A ver quién lo mata. Al tirar al arcano pegando. Van a limpiar con el cuervo. Y vamos a ver cómo lo ha recibido Vikings, ¿no? Ese fogonazo. Ahí en el pechito. No ganamos nada. No ganamos nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? El rompo caso no va a salir. O sea, más que ahora, nunca. No, el rompo caso está claro que nos puede beneficiar ahora. Y luego, a lo mejor aprovechar una clériga, ¿sabes? O clériga, sí, o clériga. La clériga. La clériga o el de mi raíz, ¿eh? Ojo que el de mi raíz nos puede dar algo que nos interesa. La clériga, además, no puede limpiar la clériga. A lo mejor tiene que... No puede dar una haina, un... ¿sabes? Yo pondría... Yo... Tiraría rompo caso a la derecha. Tenemos tiempo. Rompo caso a la derecha. Eso es lo que me puede. No le vamos a acercar más. Vale. La clériga a la derecha. La clériga en medio, por el meteorito. Sí, por el meteorito. Bueno, es que me da igual. Tanto si... Tanto si... Tanto si... Tanto si... Menos aquí. Menos ahí, da igual. Tanto si... Tanto si... Tanto si... Podemos tirar esta. ¿Tú crees? Y no es mejor ahí... El meteorito no es... Vale. Y ahora sí, ya está. Ya está, ya está. El área es de seis. El área es mil... Ah, polimorfia. Podemos tirar. Yo creo que no nos preocupamos. No, no, no. El meteorito yo creo que hay que guardarlo porque te haría muchos pinos. Sí, sí. Yo creo que es este. Este, si tenemos mala suerte, pues tenemos mala suerte, hijo mío. Vale. El meteorito hay que guardarlo que vienen muchos pinos. Como hablaban de la colocación, de la distribución, de la importancia de dejar caer el esbirro en el lado correcto de la mesa. Ese ping primordial, decisivo, para más tarde poder hacer desaparecer al Ultrasaurio. Oye, qué bonito es que un dinosaurio muera a manos de un meteorito. Es como... Es el sueño. Sí. El sueño de todo meteorito. En realidad. De todo meteorito, digo yo. Dijo de todo Ultrasaurio. Claro. ¡Que viene, que viene! Claro, claro. ¿Siempre lo verían ahí, que tan grande? Claro. ¿O lo verían bien? No, y disfrutándolo. Oye, que lo verían, hombre, en primera fila. Diciendo, ¡guau, tú! ¡Qué fiesta, eh! Vaya fiesta. Loco, a dormir y ya no levantamos la resaca. ¿Cómo está el cielo hoy, eh? Me voy a pasar piedra, eh. ¡Fósil! Ese dinosaurio anciano diciendo... ¡Me voy a quedar fósil después de esta fiesta! Ese dinosaurio anciano diciendo... ¡Se está poniendo feo, eh! Esta noche llueve. Esta noche... Y de esa noche no llueve. No, llovió. Llovió, pero no estaban. Y los topetes y los animales pequeñitos de tierra, qué listos fueron. Uy, los topos. Los topetes. Míralos. Lo saben todo. Hombre, claro que lo saben todo. Estos sabían. Y lo cuentan. Sin ver el meteorito, ahí escondidos que estaban. Lo intuían, lo intuían. Lo vayan a venir. La vibración... Les decía que... Vibración que tenemos aquí con nosotros, acompañándonos. Un poquito de sonido de fondo de obra, lo dicho. Ya te digo, yo no soy capaz de estudiar sin un poquito de fiesta. Y aquí el meteorito... Aquí play list personal. Claro, claro. Alestratza. 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 Quieren guardar el meteorito para los pinos, decían. Tenemos carta para robar. Quieres hacer Alestratza, Alanna. Es decir, dragón, dragón, que te trae la victoria, pero imagino que aquí harán por delante el... O bien el portal... No, Alestratza. ¡Oh, vamos a ver! ¡Vamos a escucharlo! Vamos a escucharlo. Que lo tienen que... Para el Dark Creeper. Vale, ya está. Perfecto. La verdad sí que hay aquí perder la mesa entera. Pongo un meteor portal a la cara, por ejemplo. Sí. O una lana. O la lana al top. La lana no estaría mal. No, está bien. Esto está bien porque tenemos ya el otro bloque. Tenemos el otro bloque. Orador del Sino está muy bien porque podemos meter lo que queramos. Orador del Sino. Le dito Orador del Sino y a la vuelta tenemos tú uno vacío. A ver que no robe la polimorfia. Vale, ahora ya... No, al principio la polimorfia. Sí. No tiene nueve manas, ¿eh? Tiene cuatro. Sí, o sea... No, no. Eso cuesta seis, ¿no? No, eso cuesta cinco. Esto cuesta cinco. Está roto. Está bien, está bien. Está bien, está bien. A ver, si sale polimorfia la pillas. Sí o sí. O sea, que no hay más duda. No, claro, claro. Puedes ir a la Jaina. A ver, a lo mejor están... Sí, bueno. Es mejor contra Meteorito y vas todo a la cara. ¿Vas todo a la cara? Sí. A ver, ¿qué puede ser? A ver, él tiene cinco cartas, ¿vale? Como mucho tendrá un área... ¡Alana! Decían, uy, uy, que qué carta le vendrá bien. Le vendrá bien el Meteorito. Le vendrá bien a Alana. A Alana es lo que quieren. Robarla y que venga. Y llenar la mesa de dragones. Te lo decía. Lo que quieres es hacer dragón. El dragón que llama al dragón. Si es que al fin y al cabo... Dinero llama a dinero. Dragones llaman a dragones. El operador de telefónica que te llama dos veces. Siempre. Uy, dos. Uy, dos. Dos por día. O por hora. Depende. A mí me llaman preguntando por mi padre y siempre soy mi padre. Siempre soy mi propio padre. Yo siempre soy yo. Tú siempre eres tú. Igual por quien preguntes. Ya no das. Oye, pregunta, no soy yo. Es usted... Es usted M.Rajoy. Sí. Soy el... Soy el de las leyendas. No os preocupéis. Aquí estoy para vosotros. La leyenda es qué hacer. Qué hacer. El oráculo de Dufía quizás buscando ese AOE. Pero entran las cartas por ambos lados. Ahora, momento de ponerse y encaja perfectamente ese meteorito. Seis puntos de armadura. Veremos si lo hace. Si no lo hace. Tiene a tiro, por lo menos, la buena colocación. Lo importante de colocar las cartas en su sitio. Así que, momento decisivo. Vamos a ver qué opinan. Qué están haciendo a turno vencido. De golpe de meteorito. Vamos allá, ¿no? Lo que hicieron es... Hombre, yo os digo una cosa. No es descabellado tampoco. Esto, pillamos un dragón, limpiamos allí y podemos seguir 5 y 7. Es que nos debilitamos muchísimo la mesa. Yo creo que es mejor a ti que hicieron. Lo pones en medio para posicionarlo contra el meteorito y tiras mucho ensalido y vas todo a la cara. Es que tienes que ir toda la cara aquí. Es que si no... No le metes nada de presión. Te das demasiado turno. Vale, vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. De lo que ha robado él, que ha usado antes. O sea, él antes ha tirado... Tenía 4 cartas, ¿vale? Ha tirado oráculo y se ha pillado 6. ¿Vale? Ha gastado 2. ¿Vale? Ha gastado esto y esto. ¿Vale? Entonces, yo creo que no tiene mucho... No, el bloque. Es que si ahora mismo tiramos un meteorito aquí, por ejemplo. En total pasiva... No, el meteorito es tradear al 1, 2, tirar el meteorito y tradear con el otro al 4, 5. Tenemos meteorito aquí, con este aquí pasivo aquí y este aquí. ¿Tú qué has dicho? Ah, vale, vale. No, porque lo que yo digo es dejarlo 8. ¿Tú qué has dicho? Es un aspecto. Y bueno, que lo tienen claro, que no lo tienen. Meteorito aquí, lo guardándolo demasiado. Tienen también disponible ese golpazo de fuego. Coste 7, pero que saldrá un esbirro que normalmente apoya. Y yo confío en que salga un Dunguar. A ver qué hacer, qué hacer, esa es la cuestión. Están conservando fuerte, duramente, ese meteorito. Sabían que les iba a venir muy bien y ahora tienen que hacerlo. No se equivocaban. Tenían un buen planteamiento y de hecho les estaba saliendo bien. clave cuando entres en Jaina. Jaina le va a dar muchísima supervivencia a este mago. Va a hacer que los bloques aguanten muchísimo. Como vamos a aguantar nosotros, porque escuchando a los jugadores, somos un 10% más felices. Siempre, siempre. Y es momento de escuchar a los vikingos. ¿Qué asalto tendrán preparados? No, el chivista no. No, el chivista no. No, el chivista no. No, el chivista no. No. Si he salido del lámpar primero, te puede salir el chivista. ¿Y cómo veis un número de ahí? Y si no... Agasta doblemente ahorita, ya no tenemos que jugar en doblemente ahorita. Ya no tenemos que jugar en doblemente ahorita, en torno a doblemente ahorita como tal. Solamente en torno a los vikingos. Podemos hacer el chivista. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. Podemos hacer obrecen con el chivista. ¿De el lámpar? ¿Qué pillamos? ¿Un temporos ahí y tal o qué? A ver, temporos también luego no. La pesadilla... No, pero temporos no es locura. Tenemos luego dos turnos. Sí. El sub-doburno va a limpiar. Sí, pero también vio a la mesa, o sea, realmente... A ver, espérate. Pero es que luego le sacas un turno una cosa y al segundo... ¿Y la bermis? ¿Nos limpiamos algo? No, no hay nada que limpiar. Yo creo que... Pesadilla, pesadilla, rápido. ¿Qué pillamos? Esta, la de ocho. ¿La de ocho o la de ocho? ¿Esta? No, la otra. Esa, esa, esa. La de descubrir. ¿Vale? Estatua, perfecto. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está bien, ya está bien. Pero yo... Esa, esa, la de ocho. La de ocho, ¿cuál? La estatua. No, no, la otra. Y al final salió una estatua. Esa, esa, cójala. No tenía ningún tipo de duda. La cogí rápido. Y además, esa estatua le va a permitir lidiar con al menos un esbirro de las que salgan, porque sabemos cuál es su último aliento. Y recuperar salud. Y recuperar salud cuán importante es. Y aquí hay que sacar el abaco, ¿eh? Porque sabemos que el mago hace magia. Cada vez el mago hace magia. Siempre. Obvio. Siempre. A ver, portales. Pero es que a partir de aquí llega un momento en el que haga lo que haga. Genera un elemental siempre. Siempre tiene alguna opción. O rocruz, que puede ser muy bueno. Ojo a esa pesadilla con alas. Ese dragón que hace crecer su ataque. Porque puede ser una locura, ¿eh? No parece que haya una forma de lidiar con ella. De hecho, vemos que no la hay. Mientras la estatua obsidiana estará a salvo. Y este señor moradito. Ese espiro bien definido. Ese espiro con… Espiro de dragón. Qué bonito. ¿Cuántas horas he viciao yo? Qué juegazo. Yo era un nano. Pero tú estarías aún en la tripa, ¿no? Yo mi primer juego fue el medieval. ¡Yol! Con tres añitos. Qué bueno. Fue mi primer juego, tres añitos. Yo te veía jugar. Me metieron mis tías la droga. Y ¡ojo! Gran archivista que va a buscar en su archivo. A ver qué encuentra. Tiene que encontrar al menos una respuesta. Ahora lanzará un hechizo. Ya sabemos cómo funciona esta carta aquí. Va a curar un dragón. Se va a llevar el… Va a sacar el… Yo probaré. Yo probaré esto. Prueba el contra mental. A ver qué se queda. Apuestas. Al 3-6. Al 2-3. ¡Ay, al 3-6, Álex! Estás acertando. ¿Y cómo le habrá sentado? Sabiendo los pocos turnos que tienen, ¿cómo afrontará Bears este momento? Vamos a ver. ¡Trameate, trameate! Sí, el puto player. Iber, ¿qué pasa? No, puedes tirarte… Espera, espera, espera. Puedes tirarte el cuervo. No, que puede robar el hechizo. Si ya se ha tirado todos sus hechizos… Bueno, bueno, otro, pues lo cuente a alguien, niño. Esto lo ha guardado pues el sol de la ventisca. Queda bueno, ¿no? Sí, queda bueno. Parece el desparador que en principio debería valerse lo que tenga seguido. Sí. A ver, pensemos… Vencemos. Ahora, 4-7, voy a decir. Sí, creo que está prácticamente inviable. Sí, esta está jodida. Buah, este mazo es que… No, no, hay una forma. Ah, no, esta forma es ella. No, vale. Ventisca, Dunsalle, Intuel. Y Alana. Y bueno, lo tenían clarísimo y no tanto lo que sea. Haremos lo que sea. Aguantó el secreto. Por lo menos está protegido un turnito más ese último aliento que tiene. Porque será el último. Te guarda los secretos. Aguantó. Aguantó. Hay que aguantar los secretos siempre. Ya no hay más bloques de hielo. Hay un momento clave en la partida. La presión de Vikings es muy bueno y, lo que digo siempre, importante, el punto en el cual te hacen un break. Te ganan dos veces con el mismo mazo. A partir de ahí, el rival tiene la ventaja. Lo único que le salva, y hay arquetipos que lo tienen y otras que no, la Nova. Nova o Siva. ¿La lleva o no la lleva? Nola, Tula… ¿Cómo era? Nola, Sila… Nola, Tula, Absula, Pula… No sé. También un… No sé. Cualquier tipo de opción de descubrir le podría valer para encontrarse un tercer bloque. Ya sabemos la magia que son este tipo de mazos, pero fíjate. Tradea a partir de aquí, que sacará un hechizo del mazo ese invocador. De hecho, lo decide cuidar porque es… Pero bueno, no puede… Es igual. Va a malgastar el hechizo. Ya. Y de hecho, como lo sabe, dice… Voy a llenar… No, ya no quedan controles mentales. Es decir, no quedan. Por eso. No quedan. Ya ni más opción. ¿A qué vas a controlar? No queda nada. ¿Qué hacer esto? Pues no hacer nada. El toque helado, de momento, solidándose a ella porque no tenía otra opción. Y como no tenía opción… Pues me rindo. Esa asignatura que se pone tonta, decides dejarla y no… Y dices, bueno, pues para julio. Igual en julio es tarde porque ese mago ha ganado dos veces y ese mago está siendo un dolor de cabeza para el equipo de los osos, los vikingos, de momento, con ese hacha pegándole… Digo yo, ¿qué están haciendo, Alex? Que eso ha parecido. Es de la magia del casteo. ¿Qué deseará la diosa? Me he ganado un ascenso, chicos. Me he ganado nada. Hay veces que para probar, chicos, tenéis que bajar al pilón. No hay más remedio. Lo que sí que pasamos es a la siguiente partida. Y a la hora… Casi… El doble rombo al antiguo… Tú eras muy pequeño con el doble rombo. Yo no sé qué es eso de los rombos. Y bueno, momento de los múligas que tanto nos gustan. Para ver al equipo de los Beards cómo decide con este Hunter. Turno uno, turno llena, sí. Y… Bueno, con el Burlock… Bueno, ahora ya tenemos ahí la Hydra. Sí. No, 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 está bien. Si tira clérigas… Bueno, si tira clérigas… Sí. Vamos a aguantar un poco. Vamos a hacer el compañero animal. La puta es… En el turno dos tienen 2-2. Le da más o más o más o más a 1-3. No os preocupéis que vamos a robar los gatos. A ver, si no tira la clérigas… A ver, si no tira la clérigas… Pues de puta madre. Oye, estamos escuchando… Oye, que estamos escuchando… Oye, que estamos escuchando… Vale. Vale. Pues ya sabes que ellos querían que no tuviésemos la clérigas y tenemos la clérigas. A la vez. No, no, no. Si no tenemos la clérigas… ¿Qué quiere decir eso? Que se han quedado… Que se han quedado… Que se han quedado, ¿no? Bichos 1… Vamos a correr un tupito de él. ¿Sabes para qué es eso, no? Pantala Murat… Super… Teseadísimo. Venga, por nada. Tóquico. Se ríen. Qué bonito es. Qué bien se lo pasan juntos. Lo tenían claro, decía. Hay que buscar los gatetes. Los vamos a robar, decía Furron al principio en el Mulligan. No pasa nada. Los vamos a robar. Y qué importante es aprovechar ese tiempo. Y qué importante es la bestia del Dance Game. Porque está… Carta en amarillo. Carta que tienes que jugar. Podrías preferir tirar aquí el compañero animal o incluso el arma. Para tradear a esa clériga. Le está haciendo un destrozo. Cada robo del sacerdote es un recurso más que tiene. Parece que va a ir con el arma, de hecho. Y es un arma que le permite quitarse al medio de la clériga. Ganas un poquito el tiempo de la partida. Y sabes que a la vuelta podrás jugar o bien ese compañero animal o bien ese tajo buches y tienes presionado de otra manera. Lo que está claro es que tu momento clave en la partida es asegurarte el maestro de fieras para poder llevarte por delante ese turno 4. Parece que va a ir con el tajo buche. Ojo, que el descubrir puede ser malo. No le vale para acabar con esa clériga. Más uno, más uno. Esto puede ser un gol para la partida, Belli. Esto puede haber sido un error que les haga perder. Buscas veneno para que no saque valor. No es necesario. Quizás poder de héroe era interesante. Pero aún así, el beneficio de la carta del robo aparecía. Y qué importante es. Yo decía que el ascenso del PRIES tiene que ver por culpa de esta carta. Recuerdo yo antes de que cuando el PRIES, que solo jugaba yo PRIES. Porque no lo jugaba nadie. Es el cerdo de la guerra del cabal. Dije, le falta una carta de coste 3. Y llegó esa carta de coste 3. Ahora también tiene otras cartas como LUMINA RAIZ. Que siempre ha sido la carta que necesitaba para curvar a tempo. Para buscar una buena curva, ¿no? Eso que es tan importante en Hearthstone. Pero lo que es importante es saber en ese momento los osos que están tramando para cazar al enemigo. Eso es, ya está. La hidra, la hidra, la hidra. Es que la hidra es que es good condition. No. No, yo creo que la... No. Tener bichos de bestia aquí y hacer... ¿A dónde la bichos llenaba? Vale, esto es perfecto. Trajamos al 3-3 y sacamos la hidra. Si, si. No, no os vayáis. Eh... Equilibriamos luego. ¿Eh? Exilios punta roja. La hidra, la hidra, la hidra perfecto. Vaya, si es perfecto. Ir a cabeza 8-8, el infinito en horizontal. Me encanta y nunca termina. El control mental le va a doler, pero en cinco turnos, Alex. Ahora es momento, quizás, de agente secreto en el terreno. O la historiadora que nos cuente un cuentito. Hay veces que la respuesta está en el terreno y hay veces que la respuesta está en los libros. ¿No? Normalmente, ¿no? Normalmente suelen estar en los libros. Yo recuerdo... Eh... Mi madre decía... Me decía que leyera para evitarme el viajar. Había money en casa y decía... ¿Eso es el viaje más barato? Leer es el viaje más barato, me decía. Correcto. Es que realmente es así. A mí me gusta mucho leer. Lo que pasa es que cada vez tengo menos tiempo para hacerlo. Requiere tiempo y qué bonito es, ¿no? Y cuánto aporta. Realmente, si le eres barato, ver series de Netflix también lo es. Netflix, patrocínanos. Eh… Esports. Necesitamos, ¿no? Un poquito. ¿Nos paga unas cuentas? Netflix… No, igual. Que haga una serie ahí de esports siguiendo un equipo en la LCS. Qué bonito. Estaría precioso. Pero bueno, de momento no lo tenemos. Y esa hidra, lo que te decía. Juegas una hidra, vienes a Colito con una vela en la cabeza… Y te la roba. Agente secreto en el terreno. Tómalo. Es que encima luego tradea contigo en salud. Pero señor, acólito. Te la vea contigo, pierdes salud y puedes ganar un taunt o hacer una bestia indomable. No te la puedes silenciar de momento. Quizás el tibusauro era el play, pero no lo fue. La hiena está aguantando. Es que es un tiburón y es entremezcla de todo. Es un tiburoso. Tibusaurio. Es el tiburoso de los osos. ¿Tú no te acuerdas la serie de los moteros de res que eran tiburones? El tiburón era muy joventito. Pero bueno, la bestia creciendo. La bestia creciendo. La bestia parda. Perfecto. Ese coste que tiene ese 4-3. Haciendo así que sea imposible de lidiar el sacerdote con ella. Pero el agente secreto mía había… Mira cómo Bears coloca la cámara para que se los vean. Ahí está, ahí está. Está guapo, chicos. Ahí está, me gusta. Está guapo. Es momento de ver cómo atracan. Momento poser. Vamos a ver cómo atracan, ¿no? Vamos a verlo. A ver… Tajo gucha… Sí. Y luego le podemos robar. ¿Esto es de ataque? ¿No? Sí, es que ahí nos vamos a comer mucho daño. O a la hiena, ¿no? Ah, vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Tres, nos quedamos a diez. Nos quedamos a siete. Nos quedamos a diez. Cuatro. Tres. 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 Nos quedamos a uno. Importante y decisivo. Qué importante debe de ser el Town. Como el Town caiga… Y como caiga ese… Es partida. Como caiga ese es partidita. Los perretes. El arma que nos esperaban. Pondrá fin a su vida y lo hace, pero habrá un intercambio. Como no intercambie, se la… La tiene difícil. No, no, no. Es que los perros… Tres, tú multiplicas siete. Siete por tres. Veintiuno. Veintiuno de daño. Se volvió… Todas tus armas se volvieron en tu contra. La Hydra, la base en la que te va a matar. Pero es que los perretes… Quiero escucharlos como lo viven. Lo quiero escuchar. Perdóname. Perdóname, pero quiero escucharlo. Se ha matado a sí mismo. No podía volver. El soltar a los perros… Fíjate, nos podías remontar muy fácil. Buenas chavales. Vamos. Vamos. Bueno… Podría remontar muy fácil. Podría remontar. Podría remontar muy fácil, pero los perretes… El alma de doble filo. De doble rasero. Ha sido talar al cazador y empezar el señor de la lija, ¿eh? Se ha dado cuenta. Le podemos poner… Por respeto a ustedes… Le podemos… Voy a preguntarlo. ¿Cuál es Hansen? Tiene pinta, tiene pinta. Tiene pinta. Lúctor, camarada. El señor José Carlos. José Carlos es un tío que tiene las ideas claves. José Carlos el lijador. 1-3 que va en el marcador. Nos recuerda al realizador. Le queremos dar un fuerte abrazo. Hoy se espera en University. Y tenés victorias del sacerdote, ¿eh? Ojito. El sacerdote es peligrosísimo. Y en este formato, ya sabéis, la hero standing, en el formato trinity con las nueve clases abiertas, es más peligroso. Hay que banearlo. No hay que banearlo. Ya no hay tanto miedo. Hay que banear el brujo. Entramos a partida, entonces. Vamos a entrar a la partida, pero hay que banear el brujo, porque es que el brujo está realmente fuerte. Y ahí estamos en partida. Doble rompeocasos de mano inicial para vikings. Aquí nos escuchamos en el Mulligan, Billy. ¿A quién nos vamos? ¿A los vikings? Me gusta. Vamos. Misión, incluso. A ver. Si es arma... Si es miracle, si es miracle. No, no, no. Si es miracle, nos da igual. Si es miracle, nos da igual. Si es miracle, no nos interesa. Si es misión, no nos interesa. Buen tiempo, que está nerfeada. Nos interesa, pero es que está nerfeada. Yo creo que vamos pa'lante. Vamos pa'lante, si. Duele, duele, duele. A ver. Bien. Bueno, hay un control mental, no está mal. Vamos a ti, vamos. Wow. Se quedó un recién salido. ¿Saca un poco de arigado? Sí, que sí. Susto de arigado. O... Escúchame, y si lleva... Puede sacar... Se espera, no hace nada. Pues... Son buenas, se hacen con bichos de costeo. ¿Ah, sí? Aunque no hagan nada. Solo cargares, o towns, o lo que sea. Son buenas en bichos de costeo. Vale, tú. Cuatro partes, cuatro queridas, eh. Sí. Poco se habla. Poco se habla. Bueno, pues... Pues te va a gustar igualmente la ingeniera novata. Ahora podríamos... Hacemos moneda vaina, ¿no? No, no, no. Es una vaina loca y decía, Juancho, poco se habla de que salga a todos los turnos uno con la clériga tres partidas. Yo es que... Es verdad. Poco se habla de eso. Yo... Me gusta el hecho de... La vaina loca. O sea, me imagino ya a este señor bailando. ¿Al mecánico? A José Carlos. A José Carlos ahí. Le hemos llamado a José Carlos. A partir de ahora. Con la lija. José Carlos, ¿no? Ahí está. Ahí está, eh. Mira que yo me he tirado un triplazo. Era el destino. Estamos unidos. Lo que está claro es que el paso de las sombras le gusta acariciarlo. Y vaya si lo acaricia para que lo veamos. Que esa carta está OP. Que esa carta seguirá siendo rota. Seguirá siendo el trepador de Alquitrán. Vamos a... A ver si la realización nos puede quitar el ratón justo donde lo tiene. Porque es un momento... Gracias. Madre mía. Es una vaina loca que me trae dos cartas. Ah. Mírala. ¿Cuál? Serán... ¡Oh! Me encanta. Me encanta sacar... Me encanta sacar a los... Ya, pero darle robo al sacerdote también puede ser complicado, eh. Sí. Yo quiero escuchar a los osos porque el siguiente turno es importante para ellos. Y les puede marcar el devenir de los turnos. Vayamos, pues. ¿Y por qué no te tiras la ingeniera? Si vamos a robar dos cartas. Si quieres robar dos cartas, robas con este. Vale que estoy en ingeniera. Porque ya empieza... Bueno, vale. Es que a lo mejor robamos ahora mismo de aquí dos cartas y robamos dos costes uno. Igual es. Y ya decimos mira, por cuatro y con este cinco. Vale. Vale, vale, vale. Yo... Este matchup hace como... O sea, este mazo... Joder. Vale. 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 Hay que ir a buscar ahora mismo en este turno. Va a ver que tiene algo del palo de... Eh... Mejor moneda es fumar, ¿no? Que tenemos dos. Creo que no hace falta porque la presión que no está poniendo tampoco es estaciadamente buena. Vale. Vale. Eh... Podemos tirar si queréis. Por el amarnis. Yo esperaría al 4-6. No se puede aguantar esa vaina, no podemos tirarla. El amarnis tampoco me gusta, eh. Tenemos dos. Eh... Pero bueno, es que el Spitfire nos puede dolar muchísimo. Sí, por eso. Yo lo esperaría al Spitfire porque además tenía la mano de mierda. ¿Podemos empezar por esta? Claro, a ver que robamos. Habrían hecho grandanos para probar. Por eso decía el turno anterior. Bueno. Mimento te va a encantar. Y el Harrison robando cartas. Haciendo su trabajo, al fin y al cabo. Harrison es un poquito siempre ladronzuelo. Siempre le ha gustado eso de... Le gusta el picante a este señor. ¿Ves? Al final, el doble oráculo... Le ha salido un poco... Mal, eh. Otra vez el ratón que estaba. Mira, nos ponía cómo iba la misión. Uno de cinco, Lumiraid que juega a la mesa. A ver qué le puede dar. Uno de cinco es a lo que se va el Vikings a este paso, eh. A este paso, sí. Porque este sacerdote está funcionando realmente bien. Lilian Bosque no es la opción. Haya, que tampoco lo tienes. Claro, es sencillo. Solo tienes que cogerlo. Es la vaina mímica. La vaina loca. Que, de hecho, ya la viste. Y ahí está. Te imagino que se la quedarán. Aunque, bueno, visto lo visto, igual puedes incluso plantearte. Muchas veces vemos fallar a posta. Es decir, muchas veces vemos que no se quieren quedar con la carta. Porque te pueden dequear. La vaina mímica realmente en este emparejamiento sí que puede ser interesante. Las opciones que le dé, que se lleve. Que son las que te pueden llevar a la victoria. Y turno complicado aquí. El de Vikings, sobre todo, porque lo van a tener competido de alguna manera. Creo que lo puedes jugar perfectamente. Y la vaina. Lilian no iba a ser. No, no, Lilian. Eso no se juega. No se juega nunca. Y aquí… Le está dando todos los buffos la ascendiente al Trepa Cavernas. ¿Habrá algún tipo de relación entre ellos? Las universidades es un sitio en el que se fragua muchos amores. Se fragua muchos amores. Sí. Las pellas. ¿Se llamaban pellas en tu zona? Sí, sí, sí. Y sin pellas también. En clase también. Alguna miradita también se ha visto ya en clase. Oye… No he cambiado la E por la A. No ha sido tu mente de pellas de pelársela. No, no, no. En la clase. También, también. Correcto. Claro. Siempre hemos hablado de la clase. Sí, sí, sí. Pero ya te digo que en clase también se ha frago de algún amor. Siempre esa miradita de… Uy. Esa miradita tontorrona, Beggi. A mí es que toda mi etapa universitaria la pasé en noviado. Y ahora que ya no estoy en la universidad… Beggi, estoy solo. Indirecta para ti. ¿Qué haces esta noche? Estás muy romántico. El Herston te trae sentimientos encontrados. Se acerca San Valentín y estoy solito. Beggi, ¿qué haces el miércoles? Pues podemos jugar una pelea de la tabela tú y yo y fundirte. Solo con Josh, te lo prometo. Hombre. Es un buen plan. Los vikings sí que tienen un buen plan. Ese 3-1 y acabar con el enemigo rápidamente… Ah, ¿sabes? Me he olvidado. Yo mañana tengo una cita. ¡Ostras! Con el mejor claro, ya el universitario. ¿A qué hora? A las 8. A las 16, 18. Te has liado por eso. A las 16, a las 16. A las 18, 00. A las 18, 00. Que son las 6. A las 8 es que vengo yo. Porque yo llego para el último Josh. Oh, qué bonito. Yo llego a cerrar. Yo vengo a cerrar el bar a esfumarse. ¿Qué va a hacer? Que se disuelva esta manifestación. Va, de hecho, a perder cartas. Este también se va a cerrar la partida. Eh… Claro, cuando empieza a acelerar esa misión… ¡Ojo! ¡Agente secreto! ¡En el terrero! Se va a quedar con la prepara… No, calla. Preparación no. Que esto no es misión. Que esto es una esquísla gracial. De libro. De toda la vida. Eh… No. Espera, espera, espera. De verdad… Estoy… Me estoy liando con mi raíz, Belli. Son las 3. Son las 3. Las 3 valen. Son las 3. Pero solo una es la adecuada, Alex. Que era un operativo. Conocaster. Ascendiente, que le va del bufo al dracónido. Ahora tiene que completar misión. A ver si la realización nos puede poner cómo va la misión. 1 de 5. Rápido. Madre mía, qué rápido está. Bufito. Está al toque, eh. Y aquí tiene que empezar a completar la misión. Suele gustar hacerla con Sonia, eh. La fiesta de Sonia. Ya te digo, la fiesta de Sonia… Ya nos podemos acostumbrar a verla en esta universidad, eh. Va a ser una fiesta muy buena. Digo, un momento, Alex. ¿Qué? De ver qué opinan, ¿no? Los Bears que lo tienen complicado y que parece que no terminen de arrancar. Vayamos a su sala de juego donde únicamente están los players. Solo uno. Porque están jugando los tres juntos. Y otro en otra sala. Así que, bloqueadas en las salas, vamos a ver. No, no. No falta para nada. Bajas el otro. Bajas el otro. Lo menos dos, ¿no? Te lo subes y ya está. El problema es que si lo vamos a tener que hacer con el vanish no nos cabe en el mismo turno hacer la misión. 1, 2, por ejemplo, y sacamos 1, y tenemos un 2-1 en mesa, 9 manás, 3 manás, y puedo meter 1, 1 y tal, y tenemos una manada todavía, o sea, que podemos hacer bastante, podemos hacer casi, no tiene áreas, yo creo que no está mal plata, si lo vamos a una preparación al mismo, no, no, a ver, estaba claro que había que tirarse a Gumbar ya con eso, porque nos ha salido de la vaina y tampoco podíamos, no sabes, no, perfecto, esto es perfecto, es que hacerlo con esto es verdad que es súper, súper, es que, y sobre todo que te quemas las cartas que vas con el día, creo que quema la última que ha tirado, quema el 3-4, pues quema el 3-4, a no ser que tiremos primero el oracle, aquí es, cargar, de hecho podemos guardarnos el de 0, para hacerlo mejor luego, por 0 manás, ¿cómo que no? ¿cómo? Si haces... ¿Sí? ¿Y ahora qué? Espera, a ver, plantea el todo. ¿Esto? ¿Eso? Y BANIS. Vale. Posimos la 2. Pero... ¿Es que BANIS? Espera, si haces monáculo moneda BANIS, acabaría ser 4-8. Vale, como veas. Voy a recibirlo, meterlo, 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 que se quede afilado. Vale, vamos a hacer que doble el bastante respeto. Qué bonito pensar cómo completar la misión y la partida, cómo ha ido cambiando. Parece que por fin los bears están arrancando y quieren comerse a su presa. Decía yo, aposté por ellos, pero parece que los vikings lo tienen claro y el sacerdote aguantando pese a los nerfeos. Los osos quieren cenar vikingo, pero este vikingo está duro, este vikingo… Ragnarok, no se deja comer, ahí está marinero, que va a completar la misión, porque lo puede hacer. En este turno tiene, de hecho, el segundo marinero en la mano, lo va a hacer con Zola, se lo va a devolver doradito. ¡Cómo me gusta esta carta! Lo devuelve dorado, ¿eh? No te lo devuelve de cualquier manera, te lo da dorado. Ahí está. De hecho, lo tiene ya en la mano y lo podría completar a la vuelta. Draco que se quema. Vikings no va a tener ese draco disponible, pero tiene una estatua de obsidiana que se devolvió lo que va a entrar. Ese se rompe o casos, va a limpiar toda la mesa. A romperlo. Y el caso es que a partir de ahora tienes que lidiar con cinco cincos y tiene hasta… ¿Cuántos cargares tiene? Tiene cuatro cargares en 20 de años. Y murletes para seguir robando. Y yo creo que es el momento de ver el sufrimiento que estarán en estos momentos los Vikings. Vamos a escucharles. Bueno, es que, es algo. O sea, nos aseguraríamos mesos y luego también operativos, ¿no? Cinco, seis que me dicen que me dan más. Sí. Sí, a ver, ya vamos por detrás. Vale, entonces… Yo creo que… Nos importa un poco la… Recuperar un poco el tiempo. ¿Por tu acaso? Sí, sí. Es una preparación asociente ya. Y el dragón ya… ¿Ya tiene una preparación? ¿Ahí? Sí. No tenemos… El dragón se tanquea un cinco o cinco. Sí, que… No, nos pueden matar este turno ya, ¿eh? No, es verdad. Todo lo hace preparación. Nos pueden matar este turno, los matará, la misión está completa y quiero vivir este momento intenso, si me permites, con todos ellos, con los… Congelamos a cinco o seis. Tradeamos el tres tres. No, vale. Sí, porque es que no puede… No le veo… Yo no veo a la misma una forma en la que no gane la misma. O sea, con esta mesa… No. Es que se tira el taunt. Va a tirar el taunt. Va a curarse de ocho, pero le metemos… Veinte, aquí quince. Este no muere. Porque primero pegaremos pa pa, este se queda vivo, uno de los dos. Sí. O sea, este si no muere son quince. Más cinco veinte, veintiuno, se cura ocho. Pues no ganamos, o si ganamos, pero si no ganamos es un turno de perder, ¿vale? Sí, sí, sí. Tenemos más ganadores, más cosas. A ver, el problema es eso, que la manera que tiene es tirarse el cuatro o nueve, el cuatro o nueve, y cuando muera, mate al que no le hemos pegado. Eso está claro, ¿vale? Hasta aquí hemos llevado… De hecho, incluso podemos tirar esta primero. Sí. Pero… Para… Podemos llegar… Podemos intentar… Sí, sí, tira, tira. Sí. Tiramos, y si sale un monce, lo hemos ganado. Un monce. Eso mismo. Pues tiramos… No, espera, 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 a ver. Porque son muchos manas. Sí, si perdemos diez aquí, ese cura ocho. Sí. Se queda a veintiuno. Veintiuno, y son cinco. Yo no ganaba. Cinco, diez, quince, veinte… Veintiuno, justo, ¿no? Sí. Vale, pues entonces hay que intentar meter bichos para que estos… No, porque si esos mueren también no nos va… Cuatro. Cuatro. Cuatro manas. Cuatro manas. ¿Puedo meter otro? Sí. Sí. Sí, pues entonces mete el de… No, no, sí. Mete la esquirla. No, este. Ese mismo, así mismo. No es mejor meter la esquirla para congelar a cinco o seis. Vale, vale. Bueno, este. Quedas este y este, ¿no? Sí. Ya está, ¿no? Está. Vale, será. Se lo estoy pensando, pero vamos. Este es… El arma, la última. Pruega, primera. Arma. El arma, la última. Sí, eso. Vamos ahí. Va, equipo. Va, va, va. Venga, va, va. Va, va, va. Joder. Joder, el Spitful. Madre mía, tú. Va. Esos ánimos de equipo, cómo se apoyan, cómo han esperado, qué paciencia han tenido. La paciencia es la madre de la ciencia. Algunos no tienen, pero el que la tiene aguarda la victoria, las hormiguitas, cómo van construyendo disciplinadamente por el camino. Al final, paso a paso, se llega a conquistar la cima, chicos. Y este camino, que era la santa de la victoria. Buena victoria. Por fin, ¿eh? Por fin consiguen batir a este sacerdote que le estaba haciendo la vida imposible. Tres a dos, que se colocan los osos, quieren la remontada, necesitan al menos. Entonces, claro, cuando llegamos a este punto, ahora estás en desventaja, porque tu rival sabe que vas a jugar. Estos las giros, así que saben que tiene que repetir con este pícaro. Y el pícaro, lo hablaba antes con Jacobo, es un mazo de una bala. Es un hombre que viene a limpiarte un matchup desfavorable y después va a perder. Porque tiene muchos matchups. Entonces, a partir de aquí, lo fácil es que pierda. Mayef. Mayef contra Zral. Mayef. Pero eso quiere decir que va a venir el chamán. Y antes el chamán ha sido el héroe. Y puede repetir, porque es... Uf, esto es distinto, ¿eh? Aquí hay ansias, esto no es control. Aquí hay ansia. Aquí hay poder del atraco. Poder del atraco. El poder del atraco está servido a Gorero, a Gomonos, a ganar la partida rápidamente. El tótem prima pantano, qué bien viene si no está esa puñalada que de momento no aparece. Y la misión la conseguirá cumplir ahora. La paciencia que tuvieron, que tuvieron que llegar a turno 10. Tuvieron que jugar y contar la sanación en este turno tan decisivo en el último turno que hemos visto y jugársela a robar la carta que necesitaban, un cargar y ganamos. Decían el cargar. Y además tuvieron suerte de que el esbirro que habían bajado fue el que murió, fue el que cayó por la estatua. También lo buscaban, porque bajaban un hechizo extra para que la posibilidad fuera mayor, para que no se me lo iban a encargar. La suerte a veces se encuentra y a veces hay que buscarla. Y esta vez los veas la buscaron jugando perfecto, era letal exacto, era un poco el spot de letal, no era un letal 100% seguro. Al mulligan, chicos, vamos a escuchar. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos 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 ayudará. Es que yo creo que si hubiera tenido el tema es que si hubiera tenido la puñalada no tiene. Lo único que nos fastidiaría es Murlo 2-1 o El Pirata. Y no creo que tampoco se lo haya quedado de mano inicial, ¿no? Tú buscas las cosas para devolverlas a la mano. Y ya ha tenido la misión de mano inicial, que eso es una carta a menos. Vale. Yo creo que las… Es que es muy greedy también. Pero es que es lo que me van buscando. Y si poder de héroe porque está cerrando, luego sacamos más valor y el trotem va a hacer más daño producto. Venga. Yo… Es muy greedy, decían. De momento, poder de héroe y aguantamos. Chico, qué desprisales. En la universidad hay que ser codicioso. Siempre. Las entrega cinco minutos antes. No, no, no. Llevo una semana, el Navidad, llevo un mes estudiando. Pero si estudiase el último día, que eso me la servía yo también. También la he hecho. No he hecho una entrega de más de 10 minutos antes del cierre de la misma en mi vida, Julio. Te lo digo en serio, eh. Me lo creo. Que es estudiar, Julio, ¿no? No, estudiar así. Estudiar así, eh. Y la misión, ¿a cuánto estará? Veremos, nos informan que de momento las cavernas están lejos. Lejos como Pehu, pero tenemos al fondo. Paran lejos, hay que andar. Hay que andar. Es decir, si esto fuera el Señor de los Anillos, estamos en Rivendel. Ojito. Aún no hemos llegado ni a la… ¿Te has fijado qué referencia, eh? Eres muy bonito. ¡Homacho, eh! Es muy bonito y la referencia que vamos a tener de cómo construir la misión, cómo buscarla. Vamos a escuchar a los bears de la UAM. Ositos, ositos. Hay que robarse la vanis. La vanis o un cargar con maravill. No, la vanis. No, la vanis. Esa es una putada muy gorda. Yo es que eso no le… No le veo nada bueno. Sí, vale, por tal. La presión que nos mete, si tienes lulas, es bastante. Claro. ¡Guau! Con lulas, ¿cuánto sería? Sería… ¿2, 4, 6? ¿Cuál es la presión, verdad? O sea… Sería 6, 18, 19, 20, 21. O sea, el letal. 21, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo haría oráculo. Bueno, ingeniero, es eso, compadre. Pero es que… Oráculo tampoco es mala, eh. Porque si sacamos el de congelar, por ejemplo, el Tao. Yo creo que haría oráculo. ¿No? Vale, esa sí nos puede valer. Nos puede valer. Yo creo que iría oráculo. Nos puede valer, decían. Y vaya si les vale. Por lo menos protegemos, robamos cartas y buscamos otra vez. Ciclar la visión, la misión, la visión, diría yo, de la evolución. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Toca la misión, encaminándose a buscarla, completarla. Pero, de momento, no hay nada más. Marcha atrás, buscar la evolución. Zral, el agorero, momento de subir la evolución. Toca otra vez, Sam. Un doble. Un doble un doble. Llévame a la victoria. Es un momento, Zral. Es que es un momento. Obviamente golpeas antes sobre el elemental de Zera, porque no te cuesta nada, porque tiene cero de ataque. El pobre señor. De cero. De cero ataque, ¿no? El elemental de cero. Elemental de cero. Me gusta. Me gusta. Elemental de cero. Se va a quedar con ese nuevo. ¡Ojito, que lo tiene claro! ¡Oh, la ansia de sangre! ¡Sale despedida y qué fuerte! No, la caricia, no era esto del BM. El toleito. Es que perder dos golpeos bufados sobre ese elemental de Zera duele. De hecho, tienes que ir con Zral. Porque el rival no te lo va a poder remover, salvo con el esfumarse. Queda... Bueno, lo podía tener realmente a la vuelta, pero va a hacer Zral a golero directamente. A ver qué entra, a ver en qué evoluciona, a ver en qué se convierte. Porque sabemos que cuando una persona cambia... Puede cambiar para bien o para mal. ¡No es para mal! ¡Hombre, el brujito predilección por el brujo! Diablillos que invoca. Tenemos a 1-5. ¡Qué bonito es! Y cómo apuesta y cómo aumenta gracias a la combinación. La maestra de Diablillos. Claro, claro. Da lo que promete. Da Diablillos. ¿Viene el esfumar o no viene el esfumar? No, lo puede encontrar. Lo pincha, no, puñalada. No es lo que buscas. No te limpia nada. Y a la vuelta tienes una puñalada delante. La tiene que buscar de esta manera. Con el oráculo, que puede ser un presagista. Y traer el esfumar. Se puede traer el fin de la fiesta. Esperemos que lo traiga. Sí, vamos con los ositos de Gominola. ¿Viene? No viene lo que llega a Sallazarpa. La misión en 2-5. La preparación que la busca. Y que tiene la vaina mímica que la tira. Dos cartitas locas que entran. ¡No! Sigue sin serlo. Pero mira que lo buscaron. Mira que lo buscaron. Llama a tu madre que lo encuentra. Eso siempre. Llama a tu madre que lo encuentra. ¿Te sabe de San Cucufato, San Cucufato? Ay, ¿verdad? Los te ato. Sí. Y si no lo encuentras, no te los desató. Eso es... Es toda la vida. Pero eso es placebo. ¿Eso es mito? Es placebo, es placebo. Para que te lo creas. Claro. O sea, tú te lo creas, lo encuentras y dices ojo, macho, qué suerte que até un trapo en mi casa. Es placebo. Mira que lo buscaron los osos. Pero Juancho, llama a la mamá. ¡Juancho! Llama a la mamá y si no llamemos a Azural. A ver, el agoguerero, ¿qué opina? Voy a sacar un epirro. 15 y 4. 19. Hemos ganado uno. Saca el luchillo ese. Vamos allá. Bien, bien, bien. En hecho. Ya. Cuidado. Estaban en clases de matemáticas. 15 y 4, ¿cuántos son? ¡Létal, exacto! Y si sacas a uno, pues le sumas un punto y se lo llevan. El bel, el ansia de sangre que la acariciaban en los dos turnos anteriores. Y menos mal que no la usaron. Menos mal que fueron cautos. Menos mal que aguardaron dos turnos. Y menos mal que la tuvieron en este momento exacto. Para las matemáticas. También te digo, ¿eh? También te digo, vivían al límite. No estudiaron con tiempo porque si llega a aparecer el fumarse, esa fiesta se disipa, suspendes todo y encima te quedas sin fiesta. Y arzas. ¿Arzas? Eso. Yo no tengo arzas. Paladín de la luz, el iluminado. Me da una pereza hacer arzas, la verdad. Que lo tengan la gente famosa. ¡Los morteros! Uy, Corsario, ¿eh? ¿Qué parece? Que me nerfeen a Parches, me da igual. No os da igual. No hay Parches que nerfeen a Parches. Tampoco es tanto. Los que no saben jugar a Herston roban a Parches. Parches lo quieres sin cargar. Nada. Por un mana uno, lo hago uno. Si es que está balance. Ahí está. Corsario que podría entrar. Sí. Y a ver si trae Parches. Igual no trae Parches. Igual lo lleva solamente por romper armas. Muy priable. No, llevar a Parches, imagino. Es un mazo de Wolf. Lo que necesitas son bichos. ¡Ah, el barco! ¡Ahí está, el nerfeo! ¡Sale! Se ha equivocado, no ha pegado con Parches. Voy a misplay. Por favor, vikingos. A mí me pasa habitualmente. Noob. Y era momento. Los vikings, lo tenían claro. Los birds, que no podían hacer nada. Vamos a ver los bears, ¿qué hacen en este turno? Poder de héroe. Buscan el arma. Clérigo y moneda. Eh... Piromántico y moneda. Veremos qué van a hacer. Vamos a escucharlo en directo a ver qué hacen los bears. ¿Cómo cao totem? 0-3 con... ¡Ah, ya! Bueno. En ese caso volvemos a hacer la hoja, ¿no? Vale, sí. A ver, al principio yo creo que es pasiva, sí o sí. De todas formas, ya tenemos turno 4. Uf, esa es muy buena. Igual va a hacer una... Igual hace un evolve ahora. Pero es que un evolve con 2 le puede salir un don 6 o muchas mierdas. Podemos hacer piromántico de igualdad. Yo creo que aquí es... Sí, ya está. ¡No! ¡No le he dado! ¡No le he conectado, mío! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no. ¿Lo puede ser? ¡Malísimos! ¡Qué malo eres! No me da tiempo. ¡No me da tiempo, mío! ¡Dios, qué cilipollas! ¡Cilipollas! Hace años tú diciendo que tienes justo cointes para la torre de la izquierda. ¡Pero vale, tío! Si diera mejor para la de la derecha, quizás... ¡Pero incluso podemos plantear un turno de piromántico de moneda! ¡Gilipollas! ¡Pas! ¡No! A ver... Pero yo creo que sí que... ¿No crees que...? ¡Moneda recluta el llamamiento! ¿Tú qué dirías? ¡No, no! Sí, el problema es que a mí me mosquea dejarle tanta mesa. Pero bueno... ¡Ahí está! Un momento tenso para ellos. Decían, el problema está en que el llamamiento a las armas nos hace un destrozo. Es que al fin y al cabo, ese llamamiento a las armas puede jugar a la vuelta el equipo de los osos. Les puede hacer muchísimo daño, pero están muy por delante en mesa. Los vikingos, muy controlado todo. Y la monedita. Mira, mira cómo caricia. Está valorando si sale más a cuenta. Gastar el piromántico, conservar el piromántico con el punto de la igualdad. Y después... A ver qué sale. A ver qué sale. ¿Quién es el malabarista? Que empieza a hacer su magia, que empieza a tirar cuchillitos, llamas, no comunica, hay respuesta y no, es la sucia rata. ¡Oh, pero hay un buen town! Hay un buen town, bro. La rata del trap. Tengo que aprovecharlo. Tengo que hacer mi marca, un poquito de spam, porque se nos va dentro de poquito involución que nos deja... ¡Uy! ¡Upa! Los murletes. No es un mazo de paradigma, agro-murlocks, pero ahí están. La limpieza del portal de la vorágine, que es buena. Aparece... ¡Uy! No es malo el señor este de Enzo, que le va a dar más uno, más uno. El correcto. A uno solo. No le va a dar a todos, ya le gustaría. Y a ver si tradea o no al Diablo y Malchezar. Parece que no. Tradeares de pobres. Tradeares gratis. Tradeares de la universidad enemiga. Tradeares siempre es de la vida moderna, ¿no? O sea, es un... Trade de bitcoins. Trade de bitcoins, sería. Pero te iba a decir que siempre todas las universidades tienen una universidad enemiga. Se ha salido, corazón. Siempre tienen una universidad enemiga. ¿Cuál será la universidad enemiga de la vorágine? Pues poco a poco ya hay duelos de otras temporadas que os iremos dando datos a lo largo de la temporada de cómo hay ya duelos consagrados. Que siempre unos ganan, siempre unos pierden. Y después de esta limpieza, quiero ver qué opinan los vikings. Hay que bajar coste, ¿no? Sí, hay que bajar coste. Sí, hay que bajar coste. El arma... ¿El arma cara o...? Con el arma, ¿no? Con el arma, sí. Te queda bien. Y nada, pues ahora intentad ir bajando el contexto. Si no sale la cuota, la cuota. Necesitamos robar algo, tío. Estamos muy... A ver, hay que tener que arrastrar... No, no, no. Sí, saldría muy bien. Eso es peligroso. Hay que bajar el relájago ahí, yo creo. Sí, yo también lo pienso. Eso le puede dar partida. Sí, vamos a quitárselo del... Malmire, uff. Uff, uff. Uff, uff, uff. Madre mía, compañero. A ver, a ver. El tema puede ser todo... Uff, 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 decían. Hay que robar cartas, tenemos que necesitar robo. Lo que necesitaban es traer el lagorero. Y puede hacer la épica, nos comentaba Peju desde... Que puede hacer la épica con el paladín. Conseguirá hacer la épica. No le queda otra. No le queda más. Todo eliminado. No veis cruces, pero están todos muertos ahora mismo. Todos los héroes que han sido abatidos en combate. Héroes que ganarán para el recuerdo, pero... Tienen que hacer algo más que la épica, prácticamente. Tienen que hacer un 3-0. Con el paladín y tienen que pasar por encima... Tienen que ganar 5-4, la remontada. Sí. La épica, la legendaria, la leyenda, el mito... Y se convertirá más tarde en un hito. Lo que está claro es que el golpe del relámpago... El relámpago aparece sobre el acólito que roba una carta. Chiron Badin, que lo vemos ahí, que está esperando. Quedará una crematoria. No sé si para cremar al enemigo o quemarlo o no. Pero dos cartas. Solo tiene Frar en mano. Una muy buena, por supuesto, pero tiene que limpiar. Porque la montura espinosa vuelve a estar en el meta. Sí, vuelve a estar y además muy fuerte. Decías tú de la leyenda. Como la leyenda del universitario que aprobó toda la primera. Que no ha pagado ni una segunda matrícula. Eso no existe. Eso es una leyenda o un mito. Mito de las cavernas. Cavernas que ya pasaron antes. Pero aquí tienen que responder los osetes. Con este turno, seis. Keir, que está presente. Está mal en cuanto a salud. Ya han visto una ansia de sangre. Así que puede ser una situación complicada para ellos. Aquí la montura que decía Beiji no va a poder entrar. Porque no tiene un objetivo fijo. Tendrá que esperar un turno. Y Keir es una buena opción para garantizárselo a la vuelta. Con Keir tendrías a la vuelta un objetivo cien por cien, porque no creo que te la podrás limpiar. Más allá de una involución, realmente en esta matcha es un matcha en el que te puedes encontrar con cero espirros a la vuelta. Pero es que Keir es una muy buena intención para poner esa montura. Pero claro, lo he dicho. ¿Has visto antes una ansia de sangre? Y te puede entrar sanación prohibida de doce. Tengo miedo, papi. Tengo miedo que en el turno anterior, en este justo cuando... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va la triple evolución. Tiene a Zral. La triple evolución. De momento golpeo. Y parece que esto indica que va a utilizar a Zral el agorero. Aguantará o no. Yo lo aguantaría por si acaso el evolucionar para cuando entre en el triple. No lo puede jugar porque jugó el poder de héroe ya. A ver qué aparece en esta evolución. No pueden aparecer oradores del Sino. Bueno, eso es buena noticia para el equipo de Pickings. Entra una... Mira el nerfeo. Profesora Violeta. El gusanito. Eso es el gusanito. El nerfeo, el nerfeo. Es el gusano al que han convertido al Chotacabras. Claro, claro, es el nerfeo. El nerfeo actual. El pobre Chotacabras. Pero ahí tiene... Ojo. Ojo. Igualdad, pelomántico. Como la de toda la vida. Como aguantan, eh. Como aguantan las limpiezas del equipo de P.A. Como dice Guille Jiménez. La de toda la vida. La limpieza de siempre. Esa limpieza nunca falla. Y ahora te acabas de quedar vendidito. Ahora Vikings rezando por el desdoble. Y Bears muy bien colocados para... Lo he dicho. Intentar hacer el reverse sweep. Intentar conseguir la victoria. Y de hecho tiene que jugar la cosa. Y probablemente evolucionarla. Ya está. Se va a lanzar con un esbirro de costes 7. Oh, esto es muy malo. Esto es realmente malo. La anaconda que la puede tratear. Le puede dejar sin esbirro. Presente en mesa. Y de hecho, fíjate las caras de lamentación de Vikings. Los vikingos que empiezan a sangrar. Vamos a escucharles. A ver qué piensan. Sí, sí, porque están sufriendo y nos gusta el sufrimiento, Alex. Sí. Sí, el tema es ese. El tema ya sería un poco molido. Pero es que... Es que no hay gran. ¿Sabes cómo te digo? Es que quedan 18 caritas todavía. Eso no ha sido bueno. Es que... Y es que este con la montura te lo ha... Sí, te tradea. Te tradea. Pues nada. Evolucionalo. Es que no veo... Serían 7 costes. Tenemos que ir a 5 costas. Mira. Mira. Lo tradea. Lo que te cuento. Lo que os he dicho. Es que esto... Esto te... Esto te salva la vida, ¿sabes? Y el que viene ahora mismo para matar eso. Es que... Esto te salva la vida. Vaya si te la salva. Decían. Nos puede caer la montura espinosa. Y ojito. Esa evolución decisiva. Apareció a la Kir. Pero otro taunta al otro lado también. El señor del viento, ¿no? Que entra con ese viento furioso. Y ahí le ponen delante su hermano mayor, Tyrion. El hombre de la crematoria que aparece como una losa sobre las esperanzas. De Vikings. Ya decíamos que estaba bastante por detrás. Este empanejamiento probablemente acaben perdiendo. Lo transmutan. Oye, transmutación. Otra alusión a... A full metal alquimist. Aquí un poquito vamos a transmutar cosas. La primera ley del intercambio equivalente. Las alquimia. Están enganchados, eh. Están enganchados. ¿Estás viendo la clásica o la nueva? La clásica. ¡Ay, que no me acordaba de este señorcito! Es de las claras del señor de la luz. Smith, esto no estaba en las leyendas, Kappa. Ya es clásico, ya es clásico el Ragnaros de la luz. Tiene un objetivo claro, la cabeza de Arthas. Y dos bichos que te plantan. Doble tonel de fuego. Probablemente Vikings que digan que hasta aquí al ver el robo. No creo que quieran seguir peleando esto. Puedes aguantar un par de turnos más, ¿vale? Uno como mínimo para ver el siguiente que entra. Pero gastando ya esa evolución. Ya, pero ¿cómo limpias todo? No puedes limpiar todo y ganar. Es decir, puedes limpiar todo una vez. Pero es que el rival te va a acabar ganando. Sabes que en el largo plazo te van a ganar. Mira los gestos de los vikingos. Lo dicen todo. Son vikingos dolidos, ¿eh? Vikingos dolidos después de una noche de guerra. Como la serie de vikingos. No he visto cosas, pero me te hago spoiler. La verdad es así. No estoy muy conforme. Pero lo dicho, estos vikingos que pueden seguir luchando un poquito. Puede hacer el doble tótem. Puede evolucionar uno de ellos. Tendría que encontrar el caracol. Caracol con veneno. Y soñar. Mi madre me cantaba una canción. Caracol treubaña, pucha a la montaña. Ah. Caracol saca los cuernos y sube a la montaña. No sé qué se ve. Yo a esa traducción le hubiera hecho de otra manera. A lo mejor tenía un doble rasero. Hemos sido engañado. Tu madre te estaba diciendo otra cosa. Hemos sido engañado. Te decían, si te ponen los cuernos, los que no nos engañan saben quién son. Los que no tienen cuernos. Los osos que tienen colmillos y quieren desgarrar a sus presas. Yo le preguntaría, por si acaso. Puede haber alguna estreatura. Vamos a escucharles. Es que así te curas más. Si estás a 30, en la 23 esto está ganado ya. A la vuelta son 10, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. No, esto está, esto está. No, esto está, esto está. ¿Sobre, vale? ¿Doble devolve? No, no tiene doble devolve. Ya, se ha agafado. Ya ha tirado, no. Por los excesos de Lifestyle. Yo iba a decir doble devolve y que le salga la... No sé, que no informa. No informa. No sé qué está buscando de coste 4. ¿De coste 3? ¿De coste 3? Vamos con el poder de hechizo. Si ahora me quieres dejar caer, que... Oye, no hemos hecho caos solo de las victorias, ¿no? Sí, de las victorias. Clarísimo estaba. No, no podíamos hacer nada. No podemos hacer nada. Vaya, si no pudieron hacerlo. Se rinden. La remontada está augurada. Se acerca el marcador también. 4-3. Dos partidas. Le quedan a los osos para pegar la zarpa definitiva. La que les dejará KO. Por otro lado, solo una partida. Los vikingos que empezaron con fuerza. Los vikingos van con energía. Bebieron la poción mágica, pero parece que sus fuerzas están menguando. Una sola clase. Y a la arena están dentro ya. Ya está. A una partida está de empatar los osos. Tienen que intentar hacerlo. Tienen que intentar obrar el milagro. Y vamos a escuchar el mulligan directamente de los que cambian de mazo. De los vikingos. Bueno, puede sacar rata, ¿eh? Ojo que puede sacar rata. No puede hacer polvo aquí. Pero con paso en las sombras lo devuelves. Y lo tiras además en ese mismo turno. Yo creo que te queda paso en las sombras y jugalar el full. El máximo robo va por el arma. Claro, el máximo robo nuestro. ¿Sabes cómo te digo? Claro, claro. No nos interesa que… Sí, vale. Ah, poco fullero. Vale. Un poco… Estamos robando ahora muy allá, ¿eh? Bueno. Es que es lo que nos va a dar la partida. Robar muchísimo. Robar las cosas que nos roban el arma. Aquí, arma y… Claramente. Es que las cosas… Bueno, tenemos clara la versión de Rogue. Estábamos tú y yo debatiendo, escuchando. Y lo que está claro es que esto se va al atraco, al robo, a la fatiga, quizás a la mil. La perdición de reyes. La bendición de las reyes del arma. No, perdición, perdición. Ya, ya, ya. Es la bendición del rey. ¿Qué le gustaría el rey que fuera la bendición? No es la perdición, es la hoja del traidor, la hoja de… Del señor Lannister. Todo al rey malvado y cruel. No es spoiler, esto está en la sinopsis, a mí no me vengáis ahora con tonterías. Juglar elfo, que va a entrar directamente sobre la mesa para robar dos esbirros. Juglar, que es tan, tan, tan bueno. El robo trae más robo de batalla, ¿eh? De Gilneas y ese violín. Un arpa. De Gilneas… Es una lida, de hecho, lo que lleva, es una lida. Es una lida. Y aquí, lo dicho, el robo que trae más robo. Porque da dos cartas más de robo, oráculo, luz, fría y el señor busca gemas. Ahí está, entra el malabarista ahora, ¿no? Pero vuelve a repetir ese… A lo mejor no lo lleva. Fíjate las cartas zancaras que lleva. Lleva a Arthas. Lleva a Tyrion, lleva… Lleva a Taric. Lo que se va a hablar es que el coste 6, nuestro queridísimo coste 6, los hijos Tauren, la familia de Tauren… Es viable que te pueda marcar el top. Pero lo que no puede llevar es malabarista, es que no le entre en la baraja. Es imposible. Lleva piromántico, hidrólogas, la azafaca acarazado, no le entran pirománticos. No es la idea de este mazo, no es agresivo. Es más midrange. Puñalada, que se va a quitar en medio el piromántico… Y aquí completará el turno, imagino, con el juglar elfo otra vez, ¿no? Es la mejor opción, yo creo. Es viable, ¿no? Ahí está, juglar sigue ficando la baraja como una auténtica bestia. Y lo que quieres es robar ya la hoja de la predicción de reyes. Necesitas ya esa hoja y empezar a bufarla, porque tienes bufos, tienes manera de recuperarla con ese buscador de gemas. ¿Qué te pasa? No, que decía que ya la arma la puede encontrar cuando quiera. Sí, sí. ¿Qué estarás esperando? Pero realmente lo que quieres es encontrarla por ti mismo y luego recuperarla, ¿sabes? Quieres tener ese… Bueno, realmente te lo puedes devolver. Creo que es un buen momento para encontrarte la arma de BG. Turno 5. No tienes arma, el resto de tus cartas que son para bufar esta misma. Así que creo que es un buen momento, de hecho, para escuchar a los osos. Para ver qué nos tienen que decir. ¿Estas dos han hecho un bichos? Las cuatro últimas. Menos la última y esa de en medio. Esa de tres. Eso es, por eso. Esas dos y esas dos son bichos. De principio no se hagan nada. Ahora mismo tampoco te pueden tirar un turno de robar más, por tanto, porque quema. Y yo creo que no se la puede jugar. Sí, el caso es que los elfos estos son como… ¡Ah! ¡Adiós! ¿Tenemos algo? Uf, no tenemos Haze, ¿no? ¿Tenemos Haze? Creo que sí, creo que sí. Ya, sí, sí, sí. Haze o no Haze, esa es la cuestión, la tenemos. Cambio de planes. ¡Eeeeh! Espera, 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 que no se hemos confundido. ¿Y cómo se va a jugar? Estos son probazos, eh. Dicen, esa y esa son hechizos. Esa y esa son esbirros. Lo sabían por el juglar. Claro, claro. El juglar siempre le da esbirros. Sí, sí, pero han dicho cuatro esbirros y el resto hechizos. Se lo han jugado. Y el deck tracker, que también lo tienen. Ni no me engañáis. Y es bueno y se permite, ¿no? Se permite la licencia y está Tarim, que hace que los alzafaques se conviertan en estreses y la rata también. Y ya tiene la hoja equipada. Además, tiene robo de vida, puede bufarla bastante. Lo que no puedo hacer es una limpieza, porque no puede cuadrar ese aluvión. Necesitaría encontrar un veneno. ¡Alo, alo, 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 alo. ¿Rogo de vida? ¿Qué decías? ¿Que necesitaba veneno? Necesitaba… Eso le da robo de vida, eso no le vale. Ya, pero he dicho veneno, claro, le da robo de vida. Ojalá. Ojalá. Para poder limpiar todo, pero no es el caso. El paso de la sombra es que va a buscar más robo. Es que es su solución y es que el rival tiene muchísimo daño. De hecho, aquí la puñalada la va a tirar sobre Tarim. ¿Buscando qué? ¿Qué estás buscando, señor vikingo? La caricia, la caricia. A veces la preparación, después romper el arma, pero ese arma todavía no se puede romper. Tienes que hacerla crecer, Alex. Sí, no le vale de nada. De hecho, necesitará, ya te digo, encontrar el veneno para la preparación con el alivión que sea bueno. Corsaria Naga, preparación, doble preparación. Podéis buscar aquí recursos, no demasiados. Esto tiene pinta de que se nos escapa. Esto tiene pinta de que nos llevará a la última partida, a la novena partida, porque van a forzar el empate. Preparación, que la juegan ya. Va a buscar el veneno parasitante. Ya te digo, prácticamente por la broma, porque no le vale prácticamente de nada. Tiene que tirar otra vez. Paso de la sombra, sí, sí, quiere buscarlo. Sí, pero lo que no entiendes es por qué el segundo robo de vida. Para hacerse hueco, Alex. Para hacerse hueco, Alex. Sí. Para hacerse hueco. Y le está dequeando como un bestia, pero tiene el hétero porque tiene el arma. Y esto es partida para los osos que se van a merendar a los vikingos una vez más. A una partida de hacerla épica, a una partida de los osos de cerrar esto, Belli. Ahí está Juancho, que pone cara de lo sabía. Daba igual tener el gaze, no tener el gaze. La clave está en talar antes al picar de que pueda hacer ese arma un auténtico monstruo. Victoria para los osos. Ojito, partida rápida. Puede que de las más rápidas que hayamos visto. Sí. Y ya están los jugadores decidiendo. ¿Por qué no hay nada que decidir? O uno u otro. Nos hemos ido al límite. Este Evo 9 alcanza el último esplendor. La primera jornada, la de inauguración. Ya sabéis que todos los que tenéis follow en el canal vais a obtener un 5 de ellos. Tras el streaming por Twitter tendréis anunciado los 5 ganadores de tarjeta de saldo Battle.net. No os pongáis nerviositos. Esta semana, entre mañana y pasado, tendréis disponible el saldo en vuestra cuenta. Y la última partida también está disponible. Pero mañana sabéis que tenéis el mejor Clash Royale a las 18.00 de la tarde. Y, por supuesto, el domingo, League of Legends a las 17.00. Ya sabéis que os esperamos darle al follow al canal para enteraros de cuándo empiezan los mejores directos. Y queda claro, por supuesto, ya lo sabíamos cuando vimos la coste 6 con último aliento, que era Enzot. Pero por si las moscas, Enzot aparece para decir sí, soy Enzot. Sí, soy yo. Mirror de Paladín. De hecho, aquí los vikingos que tienen que sacar su última esperanza. ¿Y qué te parece? Si no nos gusta más adiós. Porque no sabemos cuál es su baraja. Que la otra pilla es un nuevo caso. ¿Más malis? O sea, es que... Es que hubiera sido partida realmente porque es que eso lo tiras toda la mano y tampoco nos han tocado el daño de las armas para poder curar. Pero había una forma de no morirnos. Era que si hacíamos basta con el 0-13 con provocar. Entonces, le hacíamos basta y le dábamos un golpe, luego con el arma nos quedaremos a uno. Cuando a él la volvís a tirar, nos quedaremos a uno. Era un olivo. Tenemos dos o tres, bueno, antes de hacer el último. Como me gusta esta nueva temporada, como me mola ver cómo debaten los jugadores, cómo hablan de las jugadas anteriores. Aún estaban dando vueltas si podrían haber sobrevivido o no, Alex. Eso les puede traer problemas. No es bueno estancarse en el pasado y mirar siempre al futuro, porque si no, ya te digo, vas a acabar hipotecando tu presente aquí la vuelta de Bears, que puede ser buena. ¿Puedes jugar directamente a...? ¿Qué pasa? Te miro, es que le toco, ¿eh? No sabéis si dice qué pasa, qué pasa, Ville, que me toca la piernita. Me toca la piernita, digo, me da miedo. Que puede que yo me sentía sin esperanzas, pero los Bulls ganaron y los Bears, que empiezan por Bison Animales, están a ello. Te llevaría un 2-0 y voy a llevar la cuenta toda la temporada. Hasta abril, chicos. Tenemos hasta abril y luego en mayo las finales y luego en junio la finalísima. Hasta abril te voy a recordar que estamos bien escoltados, ¿eh? Pero también lo están los osos. Fíjate, doble rata del trap. Llamamiento a las armas. Aquí todo el mundo tiene su llamada. Aquí. ¡Oh, y las ratitas! Como cuando te detienen la policía. Tiene derecho usted a realizar una llamada. Ellos han escogido la suya. Yo prefiero la salvaje. ¿La llamada del salvaje? Ahí te desnudas, te tiras a la mitad de la maleza. Y todo bufares. Y te tapas con una rama. Así que es así. Ahí está. Van a quitarse de en medio. A la señora rata del trap va a acabar cayendo. El piromántico, además, termina la limpieza. ¡Qué bonito! Además, lo hace con el propio piromántico y se queda con la mesa. Un mazo que es de control. Esta partida va a ser larga, Belli. Va a ser larga. Vamos a ver qué opina y qué piensan los bears a continuación. Me he hecho en comodatura. No nos va a ir mal la vida porque es control. Claro. Si lo que queremos es tirar últimos momentos para tirar un enzoz y, por ejemplo, que el carne cuando muera del enzoz salga un 4-5, tener arma de tiro para pegar a la cara. Si es la versión de tic-tackel, que de momento no... Lleva los unos-unos. Así que ya no... Es un pala control que se habrán hecho ellos. Habrán pensado lo mismo que nosotros, que necesitaban otra baraja control. Ser muy buenas. Sí, que hay que tradear y tradear por la montura. A lo mejor puedes hacer el... Eso es. Al revés. Eso es lo mismo. Ha sido como al revés. Y qué bien piensan y cómo siguen debatiendo y decían es que no les queda otra clase. Tendrán que haberse hecho... No lo decimos esa frase que nos ha gustado tanto y nos ha llegado al corazón. Para mí es el titular. Pero vamos a ver el video que decían que tenían claro que un paladín se lo habrán hecho ellos y la frase que llega al corazón es la de no nos va a ir mal en la vida. Porque tenemos un ar de mechón. Con ar de mechón nunca te va a ir mal en la vida. Tenedlo claro. Un ar de mechón a vuestro lado augura un destino prometedor. Un ar de mechón que es un mechón en llamas. ¿Quiere decir que te tienes que quemar el pelo? ¿Quiere decir que si estás calvo te pasan cosas buenas? Eso siempre. Yo lo sé. Yo he perdido los dedos del pie. No valen para nada. ¿Tú para qué los usas? Para acumular mierda directamente. No... Pelotitas. Con el ar del ombligo. ¿Cómo aparecen ahí? Para agarrarte en la piscina. ¿Quién las ha metido en esta cueva? Para agarrarte en la piscina. Yo qué sé. Es mentiroso. No te agarras te agarras con la mano que sales así apoyándote. Y la canción está sonando. ¿Quién invocará a la diosa? Solo al piromántico. Te gusta jugar con fuego, eh. Siempre. ¿Te gusta jugar con fuego, Alex? Por el ar de mechón, dices. Claro, claro. Si es que va todo en sinergia. El poder me llama. Los dos aquí con arzas. Aquí en la... Yo no tengo arzas. Ni intención. Qué pereza. Prefiero hacer las misiones. No tienes arzas. No. Es que me da pereza. A mí también. No lo utilizo. Ah, tú lo tienes. Yo me he descantado un montón de cartas esta hora. Tenía la de la pesadilla osea dorada. Ah, no, no. Decía arzas el héroe. A mí también me da pereza. Yo es que tenía... Ya te digo, tenía raza dorado y es que madre mía. Qué polvo. Oh, si lo tenías dorado. Bueno, vamos a ver cómo lo tienen los vikings porque esto está al límite y están debatiendo y dando vueltas a un delantería... Partía anterior a los remontas. ¿Qué estás? Estaría bien, estaría bien. Pero vamos, aquí... Hay que jugar un poquito en curva. ¿Qué? Que robe una o dos cartas por lo que tenemos que aceptarlo. Eso. Madre. Tenemos que suicidar al 1. Tenemos que suicidar al 1. Un luto para que no robe con el Santor y todo. Y nada, pues con la de 7 de maná. Adelante. La podemos suicidar luego con la de 3. Como lo robemos en el siguiente turno... Ahí. Pues estamos fuera, pero bueno. Sí, hay que tirarla. Espero que no robemos en el siguiente turno. El 5-8. 11 de daño total. Como no lo robemos al siguiente turno, estamos fuera. Pues es el balance y hay que recordar que esta... pase lo que pase esa última partida del día porque estamos en la novena, porque esto es lo bonito del formato de mejor de 9, porque esto es las hero standing y porque solo quedan dos héroes en pie, que son dos paradines. Arthas es el último héroe. De momento, por delante, el de los osos. Coloca la vanguardia, Vikings, con la esperanza de que les traiga bonitas noticias, pero no parece que vaya a ser así. Aquí tendrá que trabajar con ella. Imagino que poner taunt con Tyrion o poner al señor Ragnaros. No será una mala opción. Jugar a Ragnaros, poner la protectora justa y el daño que estaría tanqueando es muchísimo. 4 y 2 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más la montura que tiene que limpiar. Y parece que lo va a hacer. El piromántico será la opción, será la señal. Lo que pasa es que morirá. El señor Arthas se lo piensa. Y dice, bueno, pues doble taunt, papasito. ¡Vaya! Le acaba de levantar la muralla china. Le va a dar una carta. La carta que le da es la de atracción letal. Le va a quitar un esbirro del mazo a Bears. Le va a robar un oso de la manada y roba a Ragnaros. Señor Traluz, ya os decía, duelo lento, duelo a muchos turnos. Vista aquí, las opciones de los osos pasan prácticamente por hacer lo que les dé la gana. Igualdad, que va a ser la elección para quitarse esos dos monstruos de delante. Tradeará con las ratas y con el acólito. Primero con el acólito para robar. De hecho, si pensabas hacer esto, podrías haberlo hecho antes. No hacía falta tener algún maná extra a la hora de pensar. Imagino que tendrían claro cuál era su opción y aquí tradeará con el arma. Podría haber pacificado incluso antes, aún así, decir de tragar daño. Decían no, que no les iba a ir mal en la vida y eso quería decir que no van a pasar penurias en cuanto a su salud. Aquí, el resto de golpeos que eran sobre la cabeza, además tienen unas de mechón que lo podrían bufar con la montura y empezar a curarse aún más salud. No me parecería para nada malo tirar aquí una montura. ¿Montura? Como nosotros que nos vamos, montados a los lomos de los jugadores que nos tienen que contar qué aventuras les traen Beji. Vamos a escuchar directamente a los vikingos, a ver qué nos tienen que contar, que van bastante por detrás. Uf. Jajaja, chuta, payju. Estamos en la poza, señores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿dónde igual a...? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Consagración. O sea, perdón, el alcohólico. ¿Vale? El alcohólico. 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 ¿Vale? ¿Sí? Y luego tenemos que hacer una limpieza. A ver. ¿Vale? ¿Vale? El 2-6. El 2-6. El 2-6. 4 y 2-6 y 2-8. Y podemos sacar un 1-1. ¿Hacemos ese play? Sí. Hacemos eso. Relación. ¿Vale? ¿Igualdad? Sí, igualdad. Y este, ¿no? Sí. ¿Hacemos ese play? ¿No hacemos ese play? Es lo necesario. Es lo que buscamos. La única forma de sobrevivir. El pequeño town, la protectora, justamente salvándole la vida. Pero ojito, que decía yo que si entraba un hechizo se iba todo al garete porque piromántico lo hacía posible. Sí, ojo, eh. Y han insultado al dueño y señor del gesto de la Universidad. Han dicho palabra malsonante que no pudo replicar. Peju. Sí, 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 sí. Han ido directo al por el que manda. ¿Os habéis equivocado, Víking? No, es broma, es broma. Obviamente, lo dicen desde el buen rollo. Hay buen rollo con Peju. Montura, Espinosa, que ropa, Víking, si les puede dar una oportunidad extra. Pero claro, imagino que lo que quieres hacer aquí es curarte. ¿Curas con Ragnaros? Piensas después porque las opciones no son demasiadas aquí. O Montura o Ragnaros. Tienes que pechar por tu vida. Y a Montura. Claro, la Montura, si fuera un arde mechón no te lo pensabas, pero quieres sanación. Imagino que la opción será Ragnaros y atracción letal. Primero atraes a alguien a tu bando, lo unes a tus filas, consigues un aliado más en esta batalla que es un alzazo. No parece demasiado espectacular, pero el señor Ragnaros le da un robo extra, le da un turno extra, le da un poquito a sanación, va a tradear con la crematoria, la crematoria que también hará amigos allá por donde vaya. Se pone a 12 de salud y confía en que ese Ragnaros, señor de la luz, le compre muchos turnos, le dé mucha salud, le vaya bien en la vida. Vamos a ver los Bears que a puntito están de acarizar la victoria, pero se están resistiendo los vikingos, como buenos que son, hasta el último aliento de la batalla van a dar su vida, su salud. Está a 12, justo el doble y un puntito más los Bears y vamos a ver qué opinan y qué dicen. Vale, ya, ya, lo que digo es que si tú pones el escudo divino aquí, ¿vale? Si tú pones el escudo divino aquí y te toca y robas con esta, por ejemplo, estamos haciendo, hablamos de 3, 3, 3 y 3, 6 y 3, ¿sabes? Creo que íbamos a salvarse, seguro, ¿verdad? Vaya nada. Vale, pues yo empezaría antes hacemos lo mismo. Aldor, sí, eso es. Te lo da golpe, te lo da golpe. Pegamos aquí, por ejemplo. ¿Vale? Pero ponle el escudo. ¿No puedo ir? Ah, vale, sí, al revés, sí, mejor, 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 sí. De razón. ¿Mancho? ¿Qué? Eh... ¿Vosotros qué anotáis al torneo? Yo. Tengo una pizza, porfa. Vale, ok. Y ahora subo y pido una... ¿Furo? ¿Furo? Mal, no. ¿Furo? Bueno, ahí voy a emocionar... El horario... Este no ha apuntado, este, ¿no? Pero es que yo salgo. Pero es un torno gráfico. ¿Estos se apuntan? Sí, con su torno. Se apuntan al torneo y se apuntan a la pizza. ¡Eh! ¡Ey, no tiene todo claro! Y no te sin cenar, Alex. A ver, a ver, vears. A ver, vears. Bueno, no te sin cenar. Bueno, alguno ha cenado. Alguno ha cenado. En lo que aprobamos en Asi Naturesta, alguno ha cenado. Pero, eh. Por favor, vears. Esa pizza aquí, compartidla. Estamos aquí encerrados en la vaguada. Uno de nuestros patrocinadores. Pero, oye... Qué agustito se castea aquí en silencio. ¿Habieras estado alguna vez en un centro cerrado? Yo solo lo veía en la peli esta. Hoy sí. Yo siempre lo soñaba de pequeño. Pero es que las tiendas las cierran. Hemos sido engañados. En esas películas estaba todo abierto y podían coger lo que quisieran. Y aguantando está. Hemos sido engañado. Pensaban los vears que quieren darle zarpazo. Y ese ragnaros. Ese ragnaros ha reaparecido para sanar. Para poner la niña bonita en la cara de Ucer, en la salud, marcando el ecuador de su vida. La mitad justito se halla. Y ragnaros en el otro lado. Los vears, como decía, con ganas de gastar sus zarpas contra el enemigo. Desgañitarlo, desgarrarlo, arrancarle el pulmón, la salud, la vida y el alma, devorarla y así alzarse victoriosos en la primera jornada. Te ha quedado muy bonito, pero lo que van a devorar va a ser una pizza. A mí no me engañas. También. Ganen o pierdan, Juancho se va a poner el cerdo. Al pizza. Juancho se va a poner el cerdo. O sea, Juancho… Lo tiene claro. Juancho, ya estás pensando la pizza. Mírale. Así nos va a ir. Igual. Vamos a tener buena vida. ¿Cómo dijo lo de la buena vida? Nos va a ir bien en la vida. Nos va a ir bien en la vida. Bo 9 al máximo, al límite. Ya sabéis, comienza la temporada de University. Mañana nos esperamos a las 6 de la tarde con el mejor claro ya en la montura espinosa golpeando. La hidróloga apareció de un secreto. La redención será seleccionada, elegida y además que se puede sanar y el domingo sanaréis vuestros ojos con los mejores duelos sin… En la grieta del invocador. En la grieta del invocador. Esperamos lo mejor de ese domingo en la grieta con el LOL. El LOL universitario. ¿Cómo bonito fue el año pasado el LOL universitario? Luego, de hecho, jugadores llegaron a ligas importantes. El caso de Huerto, por ejemplo, que acabó jugando en Asus. Es decir, el domingo esperad a jugadores conocidos y a jugadores por conocer porque habrá de todo. Y hoy también lo tenemos porque de hecho tenemos la unión de jugadores ya profesionales como es este Juancho, como era antes que hay Sercillo, como Loes Mega, al fin y al cabo, que es un hombre de la comunidad y jugadores que no conocemos pero que imagino que conoceremos de cara al futuro. Aquí los vikingos que lo que tienen que pensar directamente es en eso, en su futuro. Aquí las opciones pasan por… ¿Qué harías, Udo? Si juegas… La clave está en jugar la igualdad porque con la igualdad te aseguras que la curación de Ragnaros te va a cabeza porque sabes que ese Ragnaros no va a tener nada que hacerlo a la vuelta. Juegas igualdad, juegas consagración y sabes que Ragnaros te sana a cabeza. Primero haces… Realmente, si haces esto, no vas a hacer igualdad a consagración. No, es un valiente. A lo mejor sí, no quiere hacerlo la ratita y ahora lo que gasta es la consagración porque le sobra porque son tres puntos de daño y con tres y con tres casi que limpia la mesa por completo. Absolutamente limpia, por cierto, decíamos. Y lo que querrá es alabar a la diosa, golpear, intercambiar… Lo que pasa es que ahora sabes que ese Ragnaros no te sana, ¿eh? Ese Ragnaros sabes que no te sana. Es muy difícil que se renuncie en la cabeza. Puede ser que pase… ¡Oh! ¡Mantai! ¡Que hay kilit! ¡Cuatro objetivos! Da igual que cierren la vaguada. Da igual. Da igual que cierren la vaguada. Da igual. La maldición del caster está aquí. ¡Da igual! ¡No cierra por vacaciones! Como diría Ignatius. ¡Cumor! ¡Cumor! Pero es que da igual, de verdad. Es que no, no, no. La maldición del caster no cierra, ¿verdad? No tiene horarios. No tiene horarios. Da igual lo que hagas. Y la maldición y la palabrita del niño caster que dice que viene X-Carty y viene. Pero si es que he dicho no le puede sanar a la cabeza. Es una de cinco. Y sana. Sana, sana. Mi madre cuando lloraba. Curita, sana. Curita, sana. Pero yo me quiero librar. Si no te curas hoy, te curas mañana. Yo me quiero librar de esto, Viggy, por favor. Llegarán Zota a aparecer. Está claro que lo puede tirar. Pero últimos alientos han habido solo el de la ranadura. No es el momento. Rannaros aguantando. Rannaros apoyando. Es el momento de hacerlo. Es el momento de sacarlo. El señor de la luz os bendice a todos los que nos acompañáis en esta primera jornada de la Liga. La gran universitaria, por supuesto, aquí en University Sports TV con IECISA, en la vaguada, en el centro comercial, en la arena eSports, aquí en Madrid, viviendo con vosotros el mejor gestor universitario por equipos y mañana tendréis el mejor Clash Royale por equipos universitario y el domingo en League of Legends nos espera la grieta. Invocadores o evocadores de pasiones, sois todos bienvenidos. Lo mejor de lo mejor. Tú eliges. Bears o los vikingos. Veo a los Bears acentos. Veo a los Bears a punto de llegar la pizza y quiero ver ese momento. Pues podemos ir a un tiempo. Persi. Si ahora mismo uno no tiene mucha brofa. Realmente, ahora mejor, el mejor... Podemos seguir intentando aguantar el este para... Este tiene que aguantarlo para igualdad. Cuando tiene el... Pero tiene que... Si nos trae una mazada de anterio, si lo llevas a hacer. Lo mejor que podemos hacer es robar a... 4-4. 4-4 es la última esta. Control-Pala, contra Control-Pala. ¿Qué va a hacer? Igualdad. Ah, claro, es verdad, ya no lo tenemos. Ah, claro, es verdad, ya no lo tenemos. Vale. Ahora es muy bueno porque vamos... ¿Cómo vamos de fatiga? Espérate, eso no es mala, es que vamos 6-5 y él ya no se va a curar más y vamos muy por encima. Eso seguro que va a pasar. ¿Cómo que se cura que sí mismo? Que se va a curar. Ah, sí, sí. Eso va a pasar seguro, yo creo, ¿no? Pegas esta aquí y con sagración. Bueno, limpias dos. Limpias dos, pero a veces no te pueden limpiar. No está mal, Esto es para llevar a igualdad, ¿vale? Claro, ¿no? Y de todas formas, es que... ¿Y algo? Creo que no, ¿verdad? Eso es mejor para cuando saque un... No, porque son 2-4, vamos a mirar, a contarlo bien, pero son 2-4-6. Sí, sí, sí. Vive insecto. Una montura. Una le queda. Lo tenían claro, las sumas no fallan, las cuentas tampoco y el que no falla es nuestro queridísimo talador que se hace... ¿sabe? Juan Carlos, Juan Carlos. Le hemos apodado a Juan Carlos, ¿vale? Si otro día viene, le invitaremos al stream que nos comente qué tal la energía que va a las ha dado. José Carlos es un genio, José Carlos es el hombre de la sierra, el hombre que talaba, el hombre que solo juega agro, el hombre que tiene una misión en la vida. Realmente está talando el suelo. Igual... Nos lo vamos a contar. ¿Qué estará buscando? Es que no me viene el nombre. No es talar, tío. Tampoco es cerrar. Perforar. Tampoco. Cabar. No. No cierras. Peju tiene la respuesta y nos mira con cara de crédulo. ¿Cómo puede ser que no sepáis qué es? El deber me llama. Momento de escuchar a los vikings y ver qué piensan en estos momentos. ¿La partida será de ellos o de aquellos? De momento, no llega la igualdad para por ver, salvar a los bears y vamos a ver la tensión que los vikingos manifiestan. Vale. Vale, pues... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Y le hacemos robar cartas? No, no, no. No nos falta ahora. Simplemente... Hombre, provocarle más la falta. A ver, primero igualdad, ¿no? Yo creo que... Sí, vamos. Sí, vale. Primero igualdad. Primero igualdad. Claro que... Otro... Aquí, ¿no? Sí, sí. Vale. El siguiente... Ah, tengo como un alcairme. 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 Ahora con el otro alcairme. Alcairme. Limpia el... ¿Cómo veis? Arma para limpiar alcairme. Pero primero el de tres más. Primero el de tres más. Este es el propio. A ver, te lo pongo. No, no, no. La sucia rata y yo. Ya vamos, eh. Sucia rata. Fuera de mi jungla. La sucia rata, el matón, Odruk. Parece que la sucia rata es la clave. ¿Quién saldrá? De momento no la sacan. Aguantarán, sacarán poder de héroe. Lo que está claro es que busca el intercambio y golpea. Y de paso, así quitamos a la pieza más grande. Y nos preguntábamos antes tú y yo, Beggi, por qué no hacer primero los tradeos y luego la igualdad, ¿no? Te sobrevivían más esbirros. Pero algún tipo de respuesta tendrán nuestros vikingos. Tienen la clave llamada a las armas. Llamamiento que no creo que entre porque no les interesa robar más. Están planteando ya el duelo a fatiga ambos equipos. Y de momento sigue a buscar un poquito más de robo. Le queda una única carta al equipo de los osos. Es la igualdad, la penúltima. Y que la gente no se vaya y que la gente aguante que vendrán cinco sorteos magnos, todos ellos, cien pavazos para inaugurar. Ahora. Pa' ti. Ahora. Sí, yo se quito el canal, eh. Yo también. Si me toca, no me lo quitéis. A mí tampoco. Rafa Monster que haga los sorteos. Por favor, rapidito, nos dice el realizador, pero que nos toque a nosotros. Él también tiene un José Carlos, pero le está cerrando la espalda. Y tiene la corriente de ahí. Ya sabéis que aquí hace calor, pero en Valencia cuando quitan el aire hace frío. Sí, al revés, eh. Sí, sí, al revés. Es como la... Así que vamos a ver cómo se deciden en estos últimos instantes por parte de los Beards. Sí, yo lo guardaría. Vale. Y tíralo uno a uno. Lo podemos tirar todos si queréis. No, no, espérate, espérate. El piromático, guárdatelo. Lo hemos estado guardando. Eso sí. Y limpia. Y el Tyrion, la puta última carta, tío. Ya. La última puta carta, tío. No estamos teniendo lo demás. O sea, es que tenemos el puto secreto preparado para hacer Tyrion secreto. La última pip carta, la última pip carta. Es que tenemos el último pip carta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese humor de las 12 de la noche. Que no le llega la pizza y se está enfadando, por favor. Calma, calma. No llega la carta ni la pizza, chico. Ni la carta ni la pizza, Alex. La última pizza. A ver, a ver. La última... La última... La última... Pizza. Sí, pizza. Como el filtro está en Instagram que te censura, eh. Te censura a todos. Podrían censurar a José Carlos, eh. José Carlos, desde aquí... Luego nos vamos a hacer una foto con José Carlos. Por favor. Para que la gente verifique. Con la radial. La radial me ha venido ahora. Con el radiando el suelo. No, radiar es otra cosa. Igual. Y radiar es otra cosa. Y radiar es una cosa, pero radiar el suelo... Nos hacemos una foto con José Carlos. La subimos con el hashtag UniversityHS y que la gente la vea. Vale, me parece. Me parece correcto. Porque ha sido nuestro mayor compañero. Realmente, no se lo está pagando por casquear, pero lo está haciendo. Hombre, si lo está haciendo. Vamos. Narrando todo el rato. Cuando se juega, Abro, puedes hacerlo con él. Momento de fatiga. Importante que la última carta llegó. Sí, me estoy como cansado. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y la última puta igualdad Vale Si, si, si No, no, no Si haces igualdad Vale, igualdad Tradeas con este El a 4-12 Con este, con este Tradeamos el 2-6 Y tiramos a Tyrion Y a esto Si luego a la vuelta Nos hacen Zod Vale Si solo haces Tyrion Si Pasas Tur ¿Vale? ¿El qué va a hacer? Te va a pegar al 3-7 Con el 4-12 Y luego le matas con Tyrion No sé Pero Redención, ¿no? No, pasiva Redención, ¿no? Bueno, porque Redención Te pueden impedir Ah, bueno Bueno, o el sí O el sí, vale O el otro Si tiras Redención Si roba Consagración Te sacas Si, si, si A ver si hacer la igualdad ahora ¿Ves hacer igualdad? ¿Cuánto? Si roba la Consagración Se puede ganar No, ganar De momento Lo hacemos sin él Vale Esto es Ahora se ha tirado todo No ha salido Tyrion No ha salido Tyrion Vale, vale, vale Se puede, se puede Se puede, se puede No ha salido Tyrion Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Vamos a ver a los Vikings Si pueden también, chicos El Y lo demás es llamada Una llamada lleva Una llamada lleva Si la llamada la tiene La llamada la tiene El acólito El acólito La cura Vale Puede ser que algún arma Me ha estado llevando Me ha estado llevando Es que A ver Temas agresivos No puede Vale Ah, con el hechizo Que robó Coño Con el hechizo Que robó Con el burlo Ahí lo tiene Vale, le queda la cura Ahora sí Que le queda la cura Y que más le queda Vale Esa Vale, eso Eso nos puede dar un Tyrion Y eso está bastante bien Sí A ver, primero El tema Que no tenemos cura Vale No tenemos cura Nosotros no somos Matemáticos ni expertos Pero seguro que En el chat Tienen claro Quien ganan Los Bears O los Vikings A fatiga Los dos Partida de escándalo Partida de infarto La última tenía que cerrar Con todas las clases Disponibles Jugadas Que se vean Que se luzcan Porque el meta Está para romperlo El meta Está abierto Y el formato Que ha traído El responsable De la competición Jorge Juan Peju El señorísimo De la felicidad Es un formato Que gusta Y que los jugadores Están disfrutando Esperamos que vosotros también Bueno, Vikings Le decían algún tipo De improperio De buen rollo siempre Había buen rollo En ese improperio En ese puto peju Había buen rollo Pero Donde no había buen rollo Eran en el Zod De los Vikings No lo ha traído A Tyrion Y si no hay Tyrion No hay fiesta Porque Tyrion Es el hombre Que tiene que dar la victoria No lo ha dado Pero si va a venir dos veces Para aparecer En la mesa de los Beas De hecho ya lo están celebrando Fíjate la cara de Juancho De felicidad máxima No sabemos Si ha visto la pizza O al hombre de la crematoria Lo que está claro Es que una crematoria se irá Y un clavo saca otro clavo Una crematoria Saca otra crematoria La crematoria La buena La nueva Se va a ir Al carrer Porque aparece Una nueva Pierde ahí Tres golpeos Trae a todo Su prioridad en mesa Para Vikings Pero tienen esa igualdad Con la cual Pueden traer gratis Al Enzoza Además tiene una sanación prohibida Llamada a las armas Que es carta muerta Así que aquí lo veo complicado Sobre todo Por la carta que daba El Pidaraloma La Tortuguita Ninja Que daba un Mastodonte gigante Una bestia impenetrable Una bestia Por la cual No pueden pasar los osos Los osos que se van a ver En claustrados Contra un señor Mastodonte Espero que no gasten No, es que ya no hay opciones Cuando vean Cuando vean al Mastodonte Van a decir Bueno pues Donde nos hemos metido Lo hemos aguantado al máximo Vamos a ver Los Vikings Cómo celebran la victoria Si tienes una llama Entonces Ya ha gastado Absolutamente todo No va a pasar De ninguna forma Con el town De este hombre Son 5,5,10 Pero es que Ya tendríamos El De balazo De estos Acares Segurísimo Vamos a ver Cuánta fatiga De va a pegar Ahora Tres No ha pegado Tres Sí Yo creo que sí No gana Absolutamente nada No la tiene Vamos a pegar Entonces Hay que ganar El daño Necesitamos Todo el daño Imposible Y no podemos Usar armas De la curación Bueno Sí El va a curar La curación Al máximo Van a echar cuentas Van a echar cuentas De cuando les sale Más rentable Y ya está Que creo que es En la próxima ronda La próxima ronda Va a hacer curación ¿Vale? Van a hacer cuentas A ver Qué es lo que más rentable Le sale Pues darle al alt F4 Bueno Tampoco es tan drástico Eso Puedes primero rendir Hacerlo bonito Y luego ya después Ya sí Roba desde fatiga Viking No tienes una acción Pero Qué mejor sanación Que tener un señor mastodonte Que te pega de 6 cada turno Mejor que la fatiga Eso sí que te cansa Un elefante pegándote De 6 cada turno Así solo te cansa Con la trompa A modo de flagelo Flagelándote la espalda Dejándote marca Dejándote huella Tírame agua con tu tómpra Tómpra Con tu tómpra Sampras Una tómpra Pit tómpra Tómpra, tómpra, amigo Tú quieres tómpra La tómpra A la tómpra del olivo Del olivo También Del dolido Del dolido A la tómpra A la tómpra del olivo A la tómpra del olivo Te cante Claro, claro Lleva por ahí Pero ya Se ha agarrado a tu chiquillo Al cochinillo Bufar Tiene que venir José Carlos Tiene que venir José Carlos No Sí José Carlos No lo tienen claro Están dudando Dicen Oye, pero ¿qué están haciendo? ¿VM o qué? No, están diciendo Oye, ¿por qué no pegan? A 4 de fatiga Se van a quedar a 7 Pueden curar Con la sanación prohibida Lo sabían los vikings Hace mucho Que le quedaba sanación y llamada Lo que le hace falta A un universitario Un conveniente Haberse comido el daño Es lo que le hace falta A un universitario Un día de resaca Sanación y llamada Siempre Siempre De momento la sanación ya gastaste 6 años que pegan a cabeza Están haciendo cuentas aquí Los hombres de la Universidad Autónoma de Madrid Los osetes Ya sabemos que el hombre como el oso Contra Mentira Porque yo soy muy hermoso Tú tienes mucho pelo Y hermoso poco Mentira Taca, taca Mentira, cochina 6 de vida Que pegaran directamente a cabeza Llamas, armas Comunica Esta llamada comunica Llama, llama a las armas A ver si vienen Mira, mira a los vikings Cómo se ríen Cómo chocan Cómo lo celebran Vámonos a verlo Vámonos a verlo Que no Espérate, cara Vámonos a verlo Vámonos a verlo Vámonos a verlo Que tiró una mano Vámonos a verlo Y estábamos en la poza, acordaros Vámonos a verlo Que vino Peno y nos dijo Vámonos a verlo Vámonos a verlo Vámonos a verlo Esa gracia El 3-2 Y la igualdad Nos ha dado la partida No, ahora es un Preja Ragnar No lo sé Pero A verlo A verlo Recuerda tan bejo